Ayer empezamos contigo Jaume, hoy vamos a seguir con José Javier Singuenza, famoso entre los famosos ya, un experto técnico ya muy reconocido en la lucha integral contra el picudo rojo, así como en otro tipo de plagas. Y nada, como siempre también agradecemos también a Coercan, que ayer se nos olvidó la Federación de Comercio de Cantabria, por facilitarnos también la posibilidad de realizar este tipo de reuniones online o de cursos online. Y sin más, os dejo con José Javier, las pautas serán igual que ayer, a través del chat podemos reflejar algún tipo de pregunta o de duda que se pueda tener. Y después José Javier irá haciendo altos, irá preguntando y hablando con cada uno de vosotros. En ese momento se van desactivando los micros para poder escuchar bien y tenerlo todo claro. Venga José Javier. Buenas tardes, os comparto ya la pantalla. ¿Veis todo correcto? Correcto, correcto. Vale. Bueno, pues a mí me tocó la fea. La fea es hablar de cosas de legislación, etcétera. Digamos, esta sería mi parte y a ver, ¿cómo lo explico? Evidentemente no está todo completo, pero sí me gustaría ir pasando por cosas o por pequeños hitos que han ido cambiando un poco la manera en la cual hemos llegado a día de hoy con el tema de gestión de picudo rojo. El tema de productos autorizados, también voy a poner dos ejemplos, pero me he preparado una Excel para que entendamos también un poco todo el gran lío que hay con esto. Y luego tenemos eso, lo que es hacer una práctica online. Bien, esto yo creo que es casi imposible, el uno anula al otro, pero bueno. Tengo por ellos, he vuelto a recoger síntomas de lo más típico para detección temprana, etcétera, y luego en tema de cirugía, que sí que tenía una charla preparada hace mucho tiempo, pero se ve bien paso a paso cómo preparar las cirugías, también limitaciones, etcétera, y los cuidados posteriores que requiere. Porque la mayor parte de las veces, la cirugía acaba cuando acabas de, bueno, y eso sí limpian, cuando acaban de cortar y limpiar. Pues eso, bueno, pondré, es muy cortito, pero simplemente tres o cuatro detalles que conviene tener en cuenta al respecto, ¿vale? En cuanto a la legislación vigente, Jaume me imagino, de hecho, me acabo de dar cuenta por el tipo de preguntas que le habéis ido haciendo, no sé si os explico el tema de las plagas de cuarentena. Entonces, claro, todo esto nace de la jerarquía legislativa que tenemos a día de hoy, en cuanto a sanidad vegetal. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos cualquier tipo de actuación, lo normal es el marco que me limita o que me condiciona lo que puedo hacer o no, es la normativa. Lo que pasa es, claro, tenemos leyes, tenemos un real decreto y luego tenemos un montón de circulares. Yo el otro día, con otro, también en otra cosa así parecida a esto, dice, joder, si es que el real decreto es el mismo desde 2012. Y sí, efectivamente, el real decreto ha cambiado muy, muy, muy poco. Pero, bueno, ha tenido muchos pequeños cambios en cuanto a aquí, en cuanto a circulares o notas informativas. Es decir, es la interpretación lo que ha cambiado. Bien, ahí os puedo ir, contaremos batallitas porque, bueno, creo que eso os va a tener que llegar también a vosotros, el pasar por todos esos pasos porque, bueno, eso es lo que hay. Empezando por arriba, lo que tendríamos es la ley 43 de barra 2002 de sanidad vegetal. Entonces, básicamente, esta es la que nos condiciona a todos. Es decir, es la normativa básica de coordinación en materia de sanidad vegetal. Normalmente, la sanidad vegetal no la gestiona el ministerio directamente. Normalmente están cedidas a las comunidades autónomas porque conocen mejor el territorio, conocen mejor tal y hay una, se supone que hay una mayor capacidad de adaptación a lo que son cultivos, etcétera. ¿Vale? Entonces, bien, normalmente, si hubiese cualquier nueva declaración o cualquier nuevo cambio, son los servicios de sanidad vegetal de las comunidades autónomas los que comunican al ministerio. El ministerio sí que genera, de acuerdo a esta ley, las normativas o las declaraciones de plaga, etcétera. Entonces, bueno, básicamente, los objetos o los fines de la ley es proteger los productos vegetales y proteger el territorio nacional y de la Unión Europea, de acuerdo a la normativa fitosanitaria comunitaria, de la introducción de plagas de cuarentena para vegetales y productos vegetales. En este caso, la ley es de 2002, Picudo Rojo entra en España en 2005. Bueno, entró en el año 95-96 en Almuñécar, en la costa tropical de Granada, pero ahí quedó hasta 2005 y nadie le hizo caso pensando que era plaga tropical. Bien, esto es, en aquel momento se declara la existencia de la plaga, pero no se generó el plan de erradicación ni nada parecido. Bueno, sigo ya, el tema de poner el pantallazo es sencillamente para que veáis que es la ley. Luego, todo esto es tal cual. Entonces, bueno, ¿qué nos define la ley? Nos define exactamente esto, las plagas de cuarentena, que son las plagas que pueden tener importancia económica potencial y que figuren en la lista comunitaria, o así haya sido calificada por el ministerio. Entonces, el Picudo Rojo sí que era plaga de cuarentena y además estaba en la lista de organismos de la Unión Europea que se debía intentar evitar la entrada. A partir de ahí habla de control, habla de establecimiento de plaga y habla también de erradicación. ¿Vale? En el establecimiento de una plaga habla de perpetuación de la plaga para el futuro previsible, tal, 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 dentro de una zona después de su entrada. En cambio, la erradicación nos habla de eliminar completamente. Esto es importante en cuanto a que los medios que había al principio eran medios pensados para erradicación. Y cuando se declaró la plaga se puso medios para la erradicación o se puso, se debían poner. Cualquier declaración de una plaga de cuarentena normalmente se ha de evaluar si es posible erradicar o si es posible. Y entonces, el problema de declarar o no declarar muchas veces una plaga o enfermedad es que toca montar un plan de, digamos, de gestión, de erradicación en función del nivel que sea posible y montar un plan implica dotar de presupuesto. Entonces, yo os puedo poner, por ejemplo, el caso del nematodo del pino declarado en Portugal y, curiosamente, en España no lo tenemos. O también, por ejemplo, una enfermedad que es la micosfara de la pina y la banda roja en los pinos que no ha sido declarada. ¿Por qué no se declara? Porque entonces toca poner pelas para controlarla. Al mismo tiempo, luego tenemos, por ejemplo, el sile ya fastidiosa que está aquí en nuestra zona de Levante y en Mallorca y, obviamente, está declarada. Se ha habido que establecer zonas de delimitación, ha habido que establecer zonas de erradicación para erradicarla y eso implica un coste presupuestario muy alto hasta que se detecte o se compruebe con el seguimiento si se puede o no eliminar. Entonces, por ejemplo, el artículo 14 de la ley habla de esto, de las actuaciones inmediatas y de la declaración de la existencia de la plaga. Y en el caso de que toque, pues la presencia de la plaga puede dar lugar a la declaración de su existencia y, en su caso, a la declaración de plaga de cuarentena, en caso de que así lo sea. Dichas medidas pretenden alcanzar como mínimo los siguientes objetivos, os pongo en el caso de plaga de cuarentena, erradicar o, si no fuera posible, evitar la propagación. Bueno, erradicada solo se supone que ha sido en Canarias, es un territorio insular, está muy limitado, pero, por ejemplo, Mallorca, Ibiza, Menorca, que también es un territorio insular, allí campan sus anchas. Por decir que, quizás por el tema, igual que nosotros tenemos esa ayuda pública por el tema de ser un palmeral histórico, pues quizás allí por el endemismo de la palmera canaria se hizo todo el esfuerzo y se pusieron todos los medios para eliminar el picudo rojo. Y, por ejemplo, se olvidaron de la diocalandra, que es otra. Es decir, que bueno, que esto es muy... Es muy complejo, realmente, este manejo. Luego aquí os pongo otra cosa, que es la calificación de utilidad pública de la lucha contra una plaga. En ese caso, la Administración califica de utilidad pública la lucha contra una determinada plaga cuando todos los supuestos del artículo 14 puedan tener repercusiones en el ámbito nacional. Entonces habla de, por ejemplo, de que por la intensidad de extensión o técnicas referidas exija el empleo de medios extraordinarios no asumibles por particulares. En este caso, por ejemplo, pueden ayudar. Por ejemplo, hablan de práctica de lucha biológica o autocida. Pensad que la ley es de 2002. La lucha autocida es, por ejemplo, todo lo que hay en mosca de la fruta, de machos estériles. Es decir, son técnicas que, por mucho que quiera una empresa o a nivel de incluso de cooperativas, es muy complicado llegar a montar un sistema de irradiación, de cría, un insectario con cría, y, por ejemplo, irradiación para esterilizar machos. ¿Vale? Pues eso, por ejemplo, participa la Administración si es una plaga de utilidad pública, cuya lucha sea de utilidad pública. También influye que los niveles de población y difusión muestren un ritmo creciente. He ido marcando en negrita, no para acordarme, sino lo que cumple el picudo rojo. Así hago de pronto, ¿eh? Los niveles de población y difusión muestran un ritmo creciente y hagan prever la posibilidad de alcanzar extensiones importantes y ser causa de graves pérdidas económicas. Otro caso, que sea plaga de nueva aparición en territorio nacional o en partes de lo mismo, hasta entonces no afectadas. Recuerdo, así hay una cochinilla, la cochinilla japonesa en Los Pinos, que está afectando, por ejemplo, toda la zona de Granada, si es reenevada, pero de momento está confinada. Si saltase, por ejemplo, a otra zona, ya sería un problema y podría entrar aquí. A ver, las plagas que por sus características pudieran ser erradicadas en todo o en parte del territorio nacional. Se empezó con este propósito, pero se ha comprobado que esto no lo cumplimos. Que por sus características especiales de evolución y dispersión hagan necesario combatirla en estados, localizaciones o fases en la que la realización de tratamientos no tengan interés directo para los propietarios afectados, por no incidir económicamente en producciones o propiedades. Aquí también nos pilla de refilón, que afecte a montes espacios naturales, que afecte a vegetales o sus productos habitualmente destinados a exportación y que internacionalmente sea objeto de medida de cuarentena. Parte de todo el lío que se montó con el picudo fue precisamente por esto, porque por lo menos el sector viverístico, al menos el valenciano, es potente y se presionó mucho a la administración para que hiciese algo. ¿Por qué? Porque lo que estaba en juego era todo el comercio de palmacias que se cultivan aquí, que se exportan desde aquí. Y luego, siguiente paso, que hayan resultado ineficaces medidas adoptadas como consecuencia de la declaración oficial de la existencia o la plaga se hubiera extendido más allá de los límites que comprendía la declaración. Que hasta aquí lo cumplimos todo. A partir de ahí, ¿qué dice? Que la comunidad autónoma puede establecer medidas fitosanitarias adicionales y que el gobierno puede establecer el correspondiente Programa Nacional de Erradicación o Control de Plaga. Entonces, por ejemplo, de aquí nace uno de los problemas. Es decir, esto no ha llegado y ha cogido todo. Realmente, ha ido una región, como ha ido poquito a poco, realmente, a nivel nacional no ha habido que hacer nada. Ha ido aquí, luego allá. Es decir, es como que lo hemos visto venir y le hemos perdido el susto. Si esto hubiese sido, venga, se declara, por ejemplo, otros insectos que tengan más difusión y hubiese sido súper rápido, pues seguramente habría un programa nacional y esto hubiese cambiado bastante. También, la ley habla de otro tipo de medidas, ¿vale? Y estamos hablando de declaración de plaga de cuarentena, obligatoriedad de comunicación, de quien la detecte, las delimitaciones de la plaga cuarentenaria y la declaración de las zonas libres de la plaga. Esto que es una tontería, es súper importante a la hora de poder vender la producción. ¿Por qué? Porque la orden europea donde venía la declaración resulta que hablaba de cinco centímetros de tamaño de estípite o de grosor de estípite, de diámetro, si no me equivoco, como lo definía, para poder mover libremente mercancía a nivel de cualquier tipo de palmancias. Y además había una lista de especies afectadas por la plaga. Esa lista iba creciendo, creciendo, creciendo cada vez y de hecho, pues yo creo que no hay ninguna que no afecte. Entonces, ¿qué pasa? El que la zona esté declarada como libre de plaga, pues, por ejemplo, facilita el comercio de las palmeras. Pasa un garden y no hace falta nada. Pero en el momento que está declarada, etiqueta de pasaporte fitosanitario. También la ley 43 establece la adopción de actuaciones inmediatas, explica esto que hablábamos aquí, la colaboración financiera y la comunidad autónoma puede establecer medidas adicionales, pero el gobierno, el ministerio puede colaborar. Y también qué tipo de inspección lleva. Bien, todo esto que está muy bien definido en la ley 43, pues resulta que la colaboración financiera solo ha existido con Comunidad Valenciana durante durante unos 10 años, calculo que fue. Porque yo creo, no 10, perdón, 2005 estaremos hablando de 2017-2018 porque yo recuerdo perfectamente una de las reuniones aquí de gestión de Picudo que el tema es que, bueno, el ministerio dejó de dar el dinero un proyecto que eran dos millones de euros al año y de esos dos millones de euros la mitad lo aportaba el ministerio, la otra mitad Comunidad Valenciana y cuando dejó de aportarlo el ministerio, la Comunidad Valenciana asumió la diferencia, lo asumió por completo. El deciros esto, podríamos pensar, este nos quiere dar envidia pero también lo que os estoy diciendo es que esto que parece que ha sido la leche han sido dos millones de euros al año y que no es ninguna barbaridad para una administración o para un presupuesto de una comunidad autónoma, sí se quiere. Bien, pues vamos un poco a ver eso, el tipo de plaga de acuerdo a las consideraciones legales actuales y vamos a pensar por qué estamos aquí. Primer problema, aunque hay una producción primaria agraria que es la viverística, no afecta a la producción agraria básica alimentaria. Si esto hubiese pasado en tomates os aseguro que estaría solucionado, en melones, en cualquier tipo de cultivo, lechuga, cualquier tipo de cultivo agraria, pero finalmente solo afecta a un sector viverístico, casualmente el sector viverístico fue quien la introdujo, quien introdujo esta plaga y más allá de eso, sí que tiene, genera un gasto en ocasiones público, en ocasiones privado, pero no tiene, ya os digo, no tiene una repercusión en la producción global a nivel nacional. Por lo tanto, no importa mucho. Segundo, el sector de la jardinería se va reconvirtiendo, al final, pues no planto canarias, pues lo que hago es plantar otro tipo de especies que se afectan menos por la plaga, por el picudo, que se afectan menos y insisto en eso, pero no que son inmunes. Ahora, esta semana tenemos que ir a tratar Washingtonias, que las teníamos prácticamente olvidadas. También es verdad que se ha invertido mucho dinero en ella, en la plaga y luego los resultados no han sido los esperados. Entonces, hay generalmente pues la desconexión de las acciones públicas y las privadas. Al final, hay administraciones, suele ser que hay administraciones que hacen mucho y que en sitios que los privados no hacen nada o sitios donde son los privados los que tienen la iniciativa y nos encontramos con administraciones que no llegan o no pueden hacer nada. Entonces, al final resulta que uno está alimentando, está siendo el foco de la plaga que afecta al otro. Yo solo conozco un sitio en el cual ha habido actuaciones, ¿cómo se llama? Bueno, perdón, un sitio, dos sitios en los cuales ha habido actuaciones subsidiarias. Uno es en Palma de Mallorca y otro aquí un pueblecito que se llama San Isidro y ahí directamente era el ayuntamiento el que, bueno, mientras podía lo hacía y cuando no pudo empezó a pasar una cartita de señores o lo hace usted o le voy a pasar un cargo de X que lo haré yo y vale tanto. Entonces, eso, por ejemplo, en Mallorca al final concienció y aquí en este pueblecito también, pero solo conozco esos dos sitios. Luego, lo que yo denomino actuaciones burbuja, es decir, la comunidad, pongo un ejemplo que no tiene por qué ser real, la comunidad autónoma de Murcia llega, hace sus pruebas, hace tal, hace sus cosas y no tiene o no tiene ningún tipo de comunicación o no tiene ningún tipo de coordinación con la comunidad autónoma que está al lado. Pues esto mismo sucede en ayuntamientos. Nosotros teníamos en el CHET una actuación de palmerales históricos y de control de viveros la de control de viveros perdona que no lo he dicho antes, la de control de viveros no tiene que ver con la de control de los palmerales históricos. Van en paralelo, hay coordinación pero una de lo que depende es de producción vegetal, es decir, de calidad del material. Es una inspección que tienen los viveros pero tienen para la tristeza de los cítricos, para sileia, para cualquier tipo de cosas. Es un control que hay establecido de las comunidades autónomas para asegurar la calidad de material y al mismo tiempo se coordina con la que hacemos nosotros. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en el CHET y hay una carretera que nos delimita con Santa Pola, pues en Santa Pola por ejemplo teníamos un vivero y allí estaba creo que lo veis luego en las fotos que os pasó de palmeras canarias que era una auténtica calamidad pero al final pues todo fue sencillamente hablar con el ayuntamiento de Santa Pola, el ayuntamiento de Santa Pola solicitar el control en este vivero abandonado y pues esas pequeñas acciones ayudan mucho en lo que es el control de la dispersión de la plaga pero normalmente no se hacen. En cada uno se limita puramente a su ámbito de actuación. Hasta hace poco y es un poco el último problema que yo veo es que había una sensación de control. Primero por un marco legislativo que era más o menos estable y más o menos nos dejaba trabajar bien que era mientras está considerado plaga de cuarentena y también teníamos una serie de materias activas autorizadas todavía algunas de la vieja guardia y muchas veces ni te preocupabas. Muchos jardineros dicen yo para que yo cuando le pegue un bocado a la palmera yo cojo trato con el imidacloprid o clorpirifos o lo que pille y no pasa nada y no pasa nada porque tampoco había un control efectivo sobre eso pero esto ha cambiado. El resultado la expansión de la plaga no ha parado de crecer y ahora mismo está en todos los territorios este es a día de hoy el mapa de distribución de plaga de la EPO por ejemplo hay países que no lo tienen declarado si veis aquí tenemos a Marruecos y Argelia si por esa zona no perdón solo Marruecos aquí nos falta Argelia nos falta Túnez nos falta Libia y hay Picudo en Libia hay Picudo en Túnez y hay Picudo en Argelia lo que pasa es que la declaración de Picudo les puede suponer dejar de mover hijos de palmera les puede les puede condicionar a nivel a nivel económico bien dentro de lo que hablamos de organismos de cuarentena resulta que el 14 de diciembre de 2019 entra en vigor un reglamento de tres años antes como todo que es el reglamento de la Unión Europea del 2016 barra del 2031 sobre las medidas de protección contra las plagas básicamente es un un nuevo marco fitosanitario quiere revisar en profundidad toda la toda la legislación comunitaria que venía de la directiva de la directiva 1977 del 93 de la CE después la directiva 2029 CE que quedó derogada y básicamente lo que me importa o lo que nos importa es esto establece una nueva clasificación de plagas en función del riesgo fitosanitario las principales categorías son las plagas de cuarentena estas plagas de cuarentena están reguladas con un código de la EPO que es la Agencia Europea de Protección de European Plan Protection Office la agencia europea de protección de plantas y esta agencia la EPO está también está también digamos relacionada con la ANEPO que es la del norte de África en fin ahí es básicamente podemos considerar que es válida a nivel mundial las plagas de cuarentena dividen las presentes y las no presentes en la Unión a partir de ahí hay plagas cuarentenarias de zona protegida dentro de plagas de cuarentena y plagas prioritarias vale entonces es decir las plagas prioritarias son aquellas de las cuales no se tiene constancia la presencia en el ámbito de la Unión y además el posible impacto económico medioambiental o social es de lo más grave para el territorio de la Unión por ejemplo en este caso si conocéis digamos quizás de lo peor que tenemos es una que se llama diaforina diaforina citri que es la transpinsora de una enfermedad que se llama Juan Lombin o HLB o el dragón verde que tiene un montón de nombres cuando entre en España os acordaréis de mí de momento por ejemplo se ha detectado otro de los vectores de esa enfermedad que es la triosa eritrae se ha detectado ya en Galicia en importación de planta de cafeto para onda mental pero de momento parece que venías libre de esta otra enfermedad del HLB pues eso son plagas prioritarias y luego tendríamos esto que es nuevo que es la plaga regulada no cuarentenaria entonces para ser plaga regulada no cuarentenaria primero tiene que cumplir que ya esté presente en el territorio de la Unión Europea que se deba transmitir principalmente a través de vegetales destinados a plantación y tener impacto económico inaceptable en el uso previsto de esas plantas eso se queda listado en un anexo y básicamente el reglamento lo que quiera al final es prohibir la introducción o circulación en el territorio de vegetales que sean susceptibles de transportar estas plagas reguladas no cuarentenarias en este caso el picudo está aquí es decir cuando entró en vigor esta normativa el picudo rojo dejó de ser plaga de cuarentena y esto tiene ciertas implicaciones legales por ejemplo si os acordáis de esa de esa lucha de obligar de esa lucha que es de utilidad pública pues ahora resulta que no vale ahora queda como tal en una plaga de calidad vegetal los pongo aquí veis un momentito veis este es el vídeo de esas plagas prioritarias a día de hoy agrilus periplenis ractocedra dragoletis pues todo esto son las plagas una captura de pantalla que iba haciendo conforme iba pasando de las plagas que a día de hoy mira la del demato del pino candidatus liberabacter esta es la la HLB vale pues estas son las plagas que a día de hoy la chileya fastidiosa aunque está está ya presente pero está delimitada pues esto es ese listado a día de hoy capturado esta mañana y veis que no está en esas plagas cuarentenarias de 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 prioridad no está el pico de rojo bueno pues esto es este es el problema es decir que Europa llevaba un montón de tiempo luchando o luchando digamos con la con la pretensión de de quitar la declaración de plaga de cuarentena al picudo rojo porque le suponía dar dinero es decir mientras la la lucha ya cuando en el momento en el que es la lucha contra él ya no es de utilidad pública ellos ya no tienen esa obligación de poner dinero y ellos hacían cuentas de este de este asunto decían pero mire si yo lo tengo por toda Europa por todas las zonas donde ya puedo tener el picudo así que en este momento yo no tengo ni que parar la erradicación ni que perdón ni que parar la expansión ni que erradicarla porque hemos visto que no se puede erradicar bueno pues aquí estamos y y ese es el resultado para nosotros el problema es este que esto es Terminator pero en en insecto este este por ejemplo es una una tala que hicimos hace poco ahí lleva un toque de motosierra la hembra la hembra y perdón ahí lleva un toque de motosierra la hembra mirad como tiene el ala y la puñetera todavía poniendo huevos en el tejido que habíamos cortado en fin básicamente este es nuestro nuestra situación ahora es una plaga de calidad para el material vegetal así que bueno yo espero que podéis convencer a alguien para que para que hagan ayudas o para que para que colaboren con el tema de sobre todo con la destrucción de la palmera o con la digamos el asumir en vertedero casi es lo lo peor pero de momento pinta que no si saltamos al siguiente nivel jerárquico de de legislación hemos pasado por la ley hemos pasado ahora por un reglamento europeo ahora vamos al real decreto de uso sostenible de fitosanitarios lo que os comentaba antes el real decreto tiene es de 2012 el 14 de septiembre este entró sí entró que en principio creo que en dos o tres meses tenía que estar declarados los comités fitosanitarios locales etcétera el otro día la semana pasada todavía comunicamos a un ayuntamiento un tratamiento precisamente contra mira el de las Washingtonias contra Picu de Rojo y nos llamaron que qué hacían con lo que habíamos mandado con los papeles que habíamos mandado es decir que no tenía comité fitosanitario local no hay técnico etcétera no hay técnico asumido para eso digamos el asesor fitosanitario local etcétera es decir es un real decreto que ha ido muy muy poquito a poco a partir de ahí hubo una pequeña modificación de nada y hay un reglamento europeo también que es este que os comentaba antes y esas son las modificaciones esta de hecho el reglamento creo que no creo que directamente no ha sido traspuesto lo que sí que ha habido es muchas notas informativas en cuanto a que es el mismo real decreto que teníamos antes pero ha habido muchos muchos documentos que lo matizan y aquí por ejemplo os marco la nota informativa referente a periodos de gracia de productos fitosanitarios pues esta dice que una vez hay un producto fitosanitario que ha cambiado normalmente ha cambiado la etiqueta una cosa es que sea que vaya a caducar pero por ejemplo un cambio de etiqueta o una o un anuncio de que se va de que se va de que se va a retirar normalmente si la casa lo solicita tiene un periodo de gracia de tres meses para comercialización y otros tres meses más por ejemplo para la utilización de ese de ese producto son tres más tres son seis meses luego tendríamos una nota informativa referente a los usos no agrarios de los productos fitosanitarios también tiene su miga esta nota la de usos profesionales y usos no profesionales de productos fitosanitarios esto es una tontería pero él viene a decir que ojo que el que un producto sea de baja toxicidad porque esté autorizado en jardinería exterior doméstica no implica que directamente se puede utilizar en un uso profesional entonces especifica un poco aclara lo que el real decreto muchas veces no deja claro en muchas ocasiones el real decreto es un lío porque dice lo mismo dice una cosa y luego dice la misma al contrario y por ejemplo los usos no agrarios es un caso luego habla de la nota informativa relativa a la nueva clasificación de plagas enfermedades y malas hierbas y también hay otra que habla respecto a a lo que se considera uso en invernadero o uso en aire libre y también otra de denominaciones comunes y otra bueno esto hay que seguirlo es decir al final quieres estar al día tienes que estar ahí pero cuando yo voy a hacer un tratamiento lo primero que tengo que saber es esto voy a realizar un tratamiento fitosanitario es que hay productos que no son productos fitosanitarios hay muchos cobres a día de hoy que se venden como correctores de carencias entonces yo bueno a nivel de legislación se la han colocado se la habrán colado al ministerio o no pero lo que sí que está claro es que el cobre tiene 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 efecto fungicida aunque sea aplicado como un como un corrector de carencias a ver ¿dónde lo voy a aplicar? pues esto también es importante ¿qué requisitos hay que cumplir en cada lugar? ¿qué productos puedo utilizar? y luego si necesito o no un documento de asesoramiento es decir esa es digamos la como un poco la cadena a partir de ahí empezamos a contestar ¿dónde voy a aplicar el tratamiento fitosanitario? y resulta que el real decreto por primera vez define nuestros ámbitos habituales de trabajo es decir son ámbitos distintos de la producción agraria o forestal profesional es decir ni es agricultura ni es silvicultura eso se especifica en el artículo 46 del real decreto perdón y entonces especifica estos grupos es el artículo 461a espacios utilizados por el público en general luego están los campos de deporte los espacios utilizados por grupos vulnerables los espacios de uso privado vecinal las redes de servicios y las zonas industriales y más o menos nos los define espacios utilizados por el público en general tenemos parques abiertos parques y jardines de uso público al aire libre campings arbolado viario y alineaciones en medio urbano aquí es todo lo que es jardinería pública sí o sí jardines confinados dentro de perdón jardines confinados e invernados y viveros jardines confinados creo que eran edificios públicos me parece porque los jardines confinados son jardines domésticos de interior tanto privados o vecinales como de plantas de interior bueno también nos define los campos de deporte los espacios utilizados por grupos vulnerables colegios guarderías etcétera y en estos espacios de uso privado vecinal ya os digo jardín doméstico interior de exterior de interior y huertos familiares vale entonces aquí nos entra la guía de gestión integrada de parques y jardines que fijaos que es real decreto estuvo desde 2012 pues la guía no me acuerdo apareció también bastante tarde pero pero bastante bastante tarde y al final la guía define mejor cómo hay que tratar o cómo hay que trabajar en estos ámbitos vale a partir de ahí tenemos el arte que hay que hay una zona una tendencia eso es lo que nos dice la guía hay una tendencia a minimizar o prohibir el uso de plaguicidas y en esos casos necesitamos contrato de tratamiento documento de asesoramiento y plan de trabajo se presenta al ayuntamiento y en 10 días hábiles nosotros podíamos tratar sin embargo sin embargo en los espacios de uso privado vecinal habla de usuarios no profesionales y resulta que no habla de no habla de la obligatoriedad del asesoramiento habla de plan de trabajo y contrato de tratamiento el contrato de tratamiento ya lo exigía la ley 43 para cualquier empresa que esté dada de alta de nuevo cuando hago un tratamiento los requisitos que hay que hacer antes que es para plagas de cuarentena o plagas de luchas de interés social nosotros estamos interpretando aquí que picudo entraría en una plaga cuya lucha es de interés social que no es lo mismo que define el artículo la ley 43 es decir aquí hay cada uno habla con unas palabras pues nosotros podemos interpretar que el picudo pudiera entrar aquí en este caso no se presenta solicitud sí que se presenta comunicación y en todos estos ámbitos se podría tratar y en cambio de nuevo en los espacios de uso privado vecinal ahí tenemos comunidades de propietarios y tenemos y tenemos digamos fincas privadas a nivel de chalés bungalows etcétera podríamos hacer únicamente plan de trabajo y contrato de tratamiento bien qué nos exige esta parte que en estos espacios utilizados por el público general los tratamientos sean en hora de poca presencia sin presencia de terceros a ser posible o también podemos podemos acotar la zona es decir fijaos que en estos en estos espacios esto que se decía bueno es que está prohibido tratar no no es así pero es que hay que cumplir estas condiciones que al final es acostumbrarse a generar esa documentación y qué productos puede utilizar y aquí es donde realmente empezamos de hablar del tema nuestro ¿vale? en todos estos ámbitos que son los diferentes a la producción agraria son productos que denominan de baja que se denominan de baja toxicidad pone o que estén expresados exclusivamente o sea que estén expresamente perdón para el ámbito de parques y jardines o que cumplan los requisitos del anexo 8 mirad que esto es importante que que estén autorizados expresamente para el ámbito de parques y jardines ahora mirad aquí buscadme por favor ¿veis? el tema de parques y jardines es que aquí esto es la definición pero el ámbito es este espacios utilizados por el público en general entonces seguimos con un problema que sigue sin resolverse a nivel de registro de que seguimos hablando en dos idiomas diferentes los ámbitos son espacios utilizados por el público en general campos de deporte espacios utilizados por grupos vulnerables o espacios de uso privado o vecinal en los que entran tal 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 parques abiertos parques y jardines claro cuando habla de parques y jardines te pueden decir no, no es que en el 46.1 viene ves pone parques y jardines ya pero entonces el arbolado viario ¿cómo va? me lo tendrías que definir también cuando esto es un texto simplemente explicativo de esto bueno solo que os quiero exponer la dificultad de hacer esto bueno vamos bien seguimos para adelante o está autorizado el producto en ese ámbito o hacemos caso del anexo 8 básicamente el anexo 8 lo que nos dice es oiga todos los productos que contenga cualquier frase de riesgo de este tipo es excluyente para estos ámbitos ¿vale? entonces aquí tenemos cuando cogemos un producto la ficha de registro al final nos vienen los datos de frases de riesgo y si yo tengo un H318 que es que provoca lesiones oculares graves por ejemplo o el H317 que puede provocar una reacción alérgica en la piel no se puede utilizar en zonas de uso público ni en campos de deporte ni en espacios utilizados por grupos vulnerables ni en espacios de uso privado vecinal la limitación básicamente está aquí y esto es una consecuencia de esas notas informativas que nos han ido explicando son estas digamos esto como luego os paso la presentación esta la tenéis que llevar en el móvil para saber a ver mi producto lleva esto o no y también esta ¿vale? que es la continuación ¿vale? daños perjudicar a fertilidad dañar al feto es básicamente de este tipo bien ahora vamos ¿qué productos puedo aplicar? es decir tanto en las zonas específicas como en espacios de uso privado salvo donde excepcionalmente se autoriza los autoriza la autoridad competente tenemos por ejemplo el Vertimec o el Sivanto me suena que son de los poquísimos autorizados en parques y jardines que además ojo el Vertimec tiene la H318 pero por ejemplo como ha aplicado por endoterapia pues se considera eximente y se puede aplicar en general en esos ámbitos que hemos dicho 46.1 de los ámbitos no agrarios de jardinería solo se pueden utilizar productos fitosanitarios de bajo riesgo si no anexo 8 y luego tendríamos que ir a la guía de parques y jardines que tiene una serie de restricciones en control químico y últimamente lo que nos está pasando es cada vez más que hay productos que se están reevaluando si fijaos las todos los productos antes eran llevaban cinco números en lo que es el número de registro por ejemplo el EPIC es el 23377 ahora todos los productos llevan un número de registro normalizado que es LS-00 y el número cuando se está haciendo el cambio de un tipo de ficha a otro sencillamente por eso están reevaluando todo entonces muchas veces se nos puede dar el caso de que un producto que cumpliéndonos todo lo referente al anexo 8 en cuanto a toxicidad les han colocado esta coletilla que es uso autorizado en lugares no destinados al público en general o uso no profesional destinado al público en general con lo cual tampoco nos vale bien aquí os pongo la guía HIP todo ese proceso de tratamiento más o menos lo que exige y también a nivel informativo bueno sí os comento que silencio administrativo en este caso tiene efectos positivos es decir si se presenta una instancia con la solicitud del tratamiento y a los dos días no han contestado hay silencio administrativo positivo es decir se autoriza el tratamiento lo que pasa es que aún así tienes que esperar a los 10 días desde la comunicación siempre hay que adelantarse 10 días os comento también que en la guía en la guía HIP viene también el vienen las fichas de las plagas en este caso por ejemplo la de picudo rojo vale la hizo José Manuel Llorenz el de sanidad vegetal de aquí de Alicante bueno curiosidad aquí también puede afectar a otras palmacias como Washingtonia lo que os decía que la gente bueno está poniendo Washingtonia pensando que no pues cuando se acaban las palmeras canarias y no hay datileras y hay Washingtonia pues come Washingtonia las hembras tienen periodo crítico de la planta las hembras tienen atracción por palmeras debilitadas con heridas de podas recién trasplantadas y en seguimiento y estimación de riesgo muy importante la detección precoz del ataque aquí nos habla de evitar nuevas plantaciones de palmera canaria y datilera afectadas por el picudo también nos habla de trampas nos habla de no dejar material vegetal infestado o daño en lugares incontrolados y destruirlo adecuadamente mediante triturado fino esa es una de las situaciones de las digamos de las actuaciones más importantes que se debe hacer también habla del saneamiento de palmeras o cirugía que es lo que vemos si os fijáis aunque no está muy ordenado nos está dando las herramientas de control de las herramientas de control para montar una estrategia de gestión íntegra de plaga luego habla de umbral o momento de intervención los tratamientos se deben poner en match a los primeros síntomas habla de medios biológicos medios biotecnológicos que son peromonas aquí en organismos habla de boberia basiana y de este en el carpocafsae que es el nematodo el nematodo en tomopatógeno que hay también hay el heterorravidis creo pero que comercialmente este es el que el que hay más disponible tendríamos los medios químicos y luego también habla de endoterapia vale es decir todo lo que es la gama de herramientas bueno uff 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 un momentito los tratamientos químicos tal 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 y se podrán utilizar en el caso de que existan fijaos que la guía no se moja los productos fitosanitarios autorizados para este uso en el registro de productos fitosanitarios tal 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 vale bueno ahora vamos a hablar de registro de fitosanitarios si alguien tiene alguna duda o algún comentario de lo que de lo que llevamos visto que es duro pero empezamos todavía en algo más más gracioso si alguien quiere comentar es el momento pueden quitar el silencio nada todo claro nada pues bueno pues toda esa estructura al final es decir no es la empresa de jardinería o la empresa en general que se dedica a la gestión fitosanitaria hablamos de palmeras normalmente la mayor la mayor parte de esto lo deriva un asesor un asesor fitosanitario nos toca revisar el registro revisar todo y al final principio es mucho lo que hay que tener en cuenta pero cuando cuando ya lo vas haciendo realmente el ámbito de todo lo que vas trabajando se comprime mucho y se queda suele estar bastante definido vale no es una locura pero ahora veremos por qué a día de hoy todo el mundo se va a poner al día con esto quiera o no quiera bien pues el registro de fitosanitarios no os lo comento todo sí que es verdad que ahora luego hacemos un ejercicio ahí de Excel pero os voy poniendo cómo funciona vale a día de hoy el registro de fitosanitarios ha ha cambiado es decir lleva una lleva una lleva una interfaz diferente antes era muy sencillo búsqueda por número de registro por nombre por sustancia por cultivo por plaga ojo a este botoncito que pone ancestros luego os explico lo que es vale porque tú pones elija un cultivo pero para muchas cosas debes marcar ancestros y realmente yo necesito saber qué productos puedo aplicar legalmente luego hay gente que hace de todo ilegal o lo que sea pero eso ya es su problema y va a ser su problema grande entonces lo dicho buscamos por cultivo buscamos por plaga por el tipo de aplicación por ámbito de uso por vigencia en fin eso es lo que al final nos marca nos marca el ámbito yo por ejemplo esta mañana para tenerlo lo más actualizado posible he hecho esta consulta picudo rojo de las picudo de las palmeras vale vale en este caso seleccionamos por plaga veis aquí picudo de las palmeras búsqueda y bueno te da un listado yo lo he hecho más más bonito aquí en Excel nos da estos siete resultados para picudo rojo vale tenemos EPI que es acetamiprida al 20% fecha fecha de inscripción dos años 2004 fecha caducidad 36 del 2024 aunque creo que ha sido renovada a nivel por el momento la materia activa a nivel Europa y eso significa que a nivel nacional también puede ser puede continuar vemos una modificación del 12 de diciembre 2022 tenemos por ejemplo este caiso sorbi fijaos igual vale la anda hacia lo trín esto es caiso bueno es como un cárate el problema está que tú no podrías coger un cárate que es la anda hacia lo trín al 5% porque no tiene registro o no tiene la toxicidad o no tiene lo que tenga que tener es el que hace falta es este el 25722 el número de registro igual que aquí EPI CAI 2 el que vale es este vale si no hubiese salido también en este listado vale pues fijaos este fecha de modificación 27 de febrero del 2023 y mirad la fecha de caducidad 31 de marzo del 2024 este producto es a 31 de marzo del 2024 tendrá tres meses para la venta adicionales y tres meses más para el consumo de lo vendido es decir a 31 a 30 de junio todavía podrás ir a un todavía podrás comprarlo y a 30 de septiembre todavía podrás usarlo y lo que usarlo es anotarlo en los registros luego fijaos tenemos un aceite de naranja está como coayuvante me imagino ostrinil y serenisin que son boberias basianas dos cepas diferentes aunque la casa vende uno no me acuerdo creo que era el ostrinil creo que es el que vendía sobre todo con más función para paisandisia sí para paisandisia y serenisin con más función para picudo rojo benzoato de mamectina que es únicamente por endoterapia y sivanto que es la flupiradifurona que este ha salido hace muy 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 poquito el cambio para endoterapia también únicamente endoterapia y endoterapia luego si queréis comentamos un poquito esto vale porque un poco lo que interesa es el tema del registro de cómo está funcionando el registro de fitosanitarios que quiero que lo entendáis ahora vamos a hacer la consulta de otra manera realmente aunque he marcado aquí eso ha sido al capturarlo se me ha movido pero está hecha para palmáceas la consulta ya está hecha para palmáceas todo en blanco y cuando voy voy a elegir por cultivo y fijaos que también tengo los ancestros vale entonces cuando busco debería también poder marcar ahí esos ancestros esos ancestros y ahora os explico por qué bien pues 232 resultados y ahora vamos a hacer aquí un ratito de ver qué es lo que nos ha salido aquí vale veis ahí la excel ¿verdad? ¿salva la veis? Fernando sí ¿no? sí se ve vale pues lo mismo le he pedido que me genere un que me genere el listado que da que me lo saque en excel vale a partir de ahí fijaos veis esto es un 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 número de registro moderno y aquí tenemos un número de registro antiguo fijaos que ahora por ejemplo tenemos aceites de parafina tenemos emamectina fijaos que no es la inyectable es el afirm es otro tipo de emamectina vale tenemos azufre cobre cobre este creo que es un herbicida si no me equivoco cobre parafina dos doscientos vale doscientos treinta y un productos vale ahora nos vamos a ir a los formulados vamos a ver a hacer el lista por formulados y a sumarlo a ver veis tenemos por ejemplo veintinueve oxicloruros de cobre del veintinueve oxicloruro de cobre al cincuenta por ciento vp vale si podemos vamos a hacer a ordenarlo a ver si lo puedo decir y me acuerdo de ordenarlo esto aquí de no porque no no me acuerdo leches tendría que meter otra línea no quiero meterla bueno pues eso tenemos por ejemplo seis de azufre tenemos cuatro de aceite de parafina vale catorce metaldehído el metaldehído era si no si no más recuerdo se utilizaba para control de caracoles vale si sumamos solo los los cicloruros de cobre tendríamos cuarenta y ocho productos tetraconazol fungicida espiromesifén pues el el momento me suena también para cochinillas propamocar otro fungicida piriprosifén insecticida piretrinas otro insecticida vale pero ahora resulta que vamos a ver las condiciones vale y entonces esto es lo importante lo que os decía que muchas veces por lo que es el anexo ocho vienen restringidos a que se puedan utilizar en jardinería pública o en esos ámbitos del 46D es decir estos son productos que se utilizan básicamente en producción agraria entonces tendríamos por ejemplo uso profesional agrario y no agrario en lugares no destinados al público en general pues mira tenemos un fósforo de zinc que eso es una bomba la cipermetrina normal también está ¿dónde? en lugares no destinados al público en general vale el aceite de naranja este es el limocide que hemos visto antes no recuerdo pero creo que no venía creo recordar que no venía limitado los aceites de colza tampoco herbicida parafina cultivos agrícolas mirad hasta una caricida vale tendríamos aquí una gama es decir el 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 aliete el aliete al principio el aliete perdón polpete es otro fungicida se me ha ido la se me ha ido la este es el 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 no me acuerdo el número tener las frases de riesgo que sigue sin tenerlas resulta que lo podíamos utilizar en cualquier ámbito pero es que ahora nos han puesto esta frase uso profesional en lugares no destinados al público en general vale entonces ese es el el problema que tenemos a día de hoy con con los productos quito esto te buf en pirat aquí tenemos el si banto vale y vamos a hacer esta que esta es la que quiero que también entendáis de cómo funciona el registro fijaos por ejemplo la cantidad la cantidad de categorías que me da el registro muchas veces fijaos esta y esta me da diferente porque mirad aquí hay un espacio hay un punto y un punto sin espacio y aquí un punto con un espacio cuando el ordenador busca no el mío sino el el de ellos esto lo diferencia ¿por qué? pues porque no es igual uso profesional en lugares no destinados al público en general aquí debe haber alguna tilde o algo que los diferencie o un espacio lo mismo con punto sin punto es decir esto es una locura a la hora de buscar cualquier producto ¿vale? y así es cómo está funcionando el registro a día de hoy ¿vale? es decir es una auténtica locura para localizar y para encontrar algo luego tenemos esto que es el reto no sé si os habéis puesto si estáis ya al día o no del famoso reto pues esto es lo que está haciendo que ya las cosas se tomen en serio porque básicamente hay un plan de acción nacional de control de fitosanitarios y ese lo que está haciendo es marca unos objetivos de reducción de fitosanitarios etcétera el otro día en una reunión también con con la gente de aquí de la comunidad autónoma los que nos llevan todo esto bueno Vicente Dalmau que lo conocéis él nos comentaba que vamos a pagar en áreas verdes las huelgas de las tractoradas ¿por qué? porque lo que de lo que se están quejando ellos es de cosas como esta es decir de todo lo que son los registros de los registros de general de producción agraria el REGEPA es electrónico ¿qué implica que sea electrónico? os lo comento muy rápido cuando yo compro cualquier tipo de producto fitosanitario que vaya a utilizar el que lo vende ya tiene la obligación de inscribirlo al reto y de hecho lo inscribe y está inscrito por ejemplo al CIF de mi empresa ahora bien en el CIF de la empresa a mí ya me asignan un lote y una cantidad de producto y un producto fitosanitario entonces imaginaos os voy a poner un ejemplo que es real el registro de transacciones que había antes aunque no era digital pero ese es un aquí sucedió es una empresa local que resulta que había vendido un montonazo de inmediacloprid el inmediacloprid antes de prohibirse tuvo un uso excepcional que era solamente autorizado en invernadero y en cultivo de pimiento y de tomate lo que se hizo fue inspeccionar a las empresas suministradoras y lo que sucedió era que se encontraban que una empresa que se llama Podastal resulta que había comprado 600 litros de confidor pero ¿qué es lo que hizo la administración? ir y decir oiga vamos a ver dónde tiene usted invernaderos de tomate y de pimiento como para justificar el uso de esos 600 litros es decir no hace falta ni siquiera una inspección a la empresa aplicadora solamente con inspeccionar al suministrador ya sobra ¿por qué? porque la empresa suministradora ya está poniendo aquí en el reto qué es lo que ha vendido y para quién y ahora encárgate tú de justificar que lo que has vendido lo puedes utilizar entonces a día de hoy está funcionando así te asignan producto con su lote y su cantidad a tu CIF o a tu DNI o lo que sea como empresa de tratamiento y esta empresa lo primero es que tiene la obligación de desde septiembre de 2022 ¿vale? desde septiembre de 2022 de inscribir en el reto todos los productos con periodicidad mensual ¿por qué mensual? porque es que a los 30 días el producto ya te lo bloquea o sea como tú le pongas fecha de compra con número de albarán no sé qué no sé cuánto tú le pones fecha de compra si hoy es 1 de marzo yo no le puedo poner 17 de enero porque no me va a dejar pero ¿cuál es el problema? es que no le puedo mentir porque es que el que ha vendido el fito el que ha vendido el fito lo inscribe a 17 de enero o sea ese lote sale 17 de enero yo no lo puedo escribir en la fecha que me deje el sistema ¿vale? es un bueno os lo digo veréis que no no sonrío precisamente al hablar del asesoramiento fitosanitario bien seguimos más batallitas y todo esto al final de verdad que creo que creo que lo intento cuadrar para que entendáis todo lo que supone esto a la hora de decir elijo producto no esto es una consulta que hice yo al ministerio de agricultura bien al respecto de del 23377 el EPIC ¿vale? que este lo debéis conocer el acetamiprid vale yo les comento que bueno que necesitaba saber si el producto realmente está autorizado por endoterapia o no ¿por qué? pues porque viene por un lado viene autorizado en el grupo forestales y ornamentales leñosas que estos son las jerarquías eso que os decía yo de la la casillita de ancestros va por aquí el tema pero realmente el producto está autorizado en palmeras únicamente para pulverización y en forestales y ornamentales leñosas para endoterapia ¿qué es lo que sucede? que en esas categorías resulta que palmacias está dentro de monocotiledonia leñosa y las monocotiledonas leñosas están dentro de forestales entonces de acuerdo a esa reflexión si está autorizado en forestales las monocotiledonas pertenecen a ello y las palmacias pertenecen a monocotiledones que están a su vez en forestales ornamentales leñosas se podría utilizar bueno pues para que os hagáis una idea ¿qué es lo que nos qué es lo que contestan? dicen la autorización prevalece que no se solicitó ese uso y por tanto no se evaluó la aplicación por endoterapia en palmacias esto es decir es cuando un producto se autoriza se registra se supone que se prueba y la prueba implica tanto eficacia como residuos entonces contestan el método solicitado evaluado y autorizado fue la pulverización a la balona que es la que se mantiene actualmente así como que se aplica también a palmera atilera en uso ornamental ¿vale? bla 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 pues eso esto es en junio de 2022 y esta es la consulta más extensa la respuesta a la consulta más extensa que se hizo en noviembre de 2022 ¿vale? de nuevo entendemos las dudas generadas con el producto la prueba es la gran cantidad de consultas que nos llegan recurrentes sobre el mismo en particular y sobre las aplicaciones con endoterapia estamos de acuerdo con su planteamiento en el correo y así se ha intentado contestar la mayoría de las veces bla 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 pero la realidad de registro es que es algo cambiante bla bien en este caso al final la conclusión es que iban a esperar una renovación por artículo 43 que es básicamente que se acaba y entonces se vuelve a solicitar un cambio nuevo y no y al final la casa lo que hizo fue estudiar y valorar y valorar la corrección del producto lo que antes me habían dicho que no está autorizado ahora sí que queda autorizado para palmaces y para palmera la datilera tal como se indica tal como se indica a continuación queremos que es más claro bla 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 esta es la la hoja de registro nueva os acordáis que os he dicho antes veis epic un momentito perdonadme ahí epic veis fecha de modificación acetamiprid 12 de diciembre de 2022 perdón que le cuesta un poquito pues mirad en que queda palmaceas insectos picudo de las cuatro manchas yucalandra picudo de las palmeras rincoforus y en palmera atilera contra insectos en general picudo rojo de las palmeras y en ambas separan uso por inyección al tronco y uso y uso por pulverización a la balona pulverización directa a la balona vale tanto palmaceas como palmera atilera vale antiguamente antes de eso teníamos un plazo de seguridad de siete días y ahora quedó sin plazo de seguridad y ahora si vemos las frases de riesgo y volveríamos a ver todo lo otro pues resulta que no tiene ninguna excluyente y aquí además además de que no hay ninguna excluyente aquí nos dice autorizado para parques y jardines según especificaciones recogidas en el real decreto bla 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 pues básicamente este es el producto que venimos utilizando casi todos o que se la gran mayoría de gente utiliza en el en el en las pulverizaciones contra picudo rojo eh salva normalmente es este el que utilizáis a ver si yo creo que si que es el mismo es el azul el epic que acepta mi prid ¿verdad? si acepta mi prid si vale pues lo que os digo es esto de aquí eh no se evaluó la aplicación por endoterapia eh es decir hacer cuentas de de sacar conclusiones bien nos seguimos en el listado os he dicho que había un lambda cialo trin ¿no? que está que caduca el día 31 de marzo de 2024 más el periodo de gracia aquí tenéis la 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 composición y aquí el registro vale uso secundario picudo de las palmeras vale pero habla de ácidos pulgones moscas blancas trips imaginaos el problema que sean los trips en en las palmeras lepidópteros básicamente aquí por ejemplo tendríamos paisandicia es decir es muy inespecífico pero la paisandicia está dentro de los lepidópteros y también en palmera atilera lo pone aparte vale con su dosis de aplicación etcétera y en fin si seguimos mirando tendríamos plazo de seguridad no procede sencillamente porque no procede porque no está evaluado que el producto o sea que haya producción comestible de esta de esto de este grupo de cultivos vale el plazo de seguridad realmente lo que te dice es en función de la curva de degradación del producto el tiempo que necesitas desde que se aplica según código de buenas prácticas que es cumplir la dosis la cantidad de caldo etcétera el tiempo que garantiza que el producto se ha degradado por debajo de la línea por el límite máximo de residuos pero que pasa que como aquí no tenemos producción comestible en teoría pues pues va esto es una de las cosas por ejemplo que cuando se hice la consulta anterior le decía yo al 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 ministerio digo oiga usted me está condenando el uso de una cetamipride en palmera datilera porque usted dice que bueno dice no la jerarquía de cultivos dice que entra dentro de frutal subtropical no en ornamental pero por ejemplo palmeras tenemos macho y hembra es una tontería pero por ejemplo las palmeras macho es una estupidez que esté en ese grupo puesto que no tienen no generan ni frutos bueno pues en fin seguimos aquí lo que os decía aplicaciones al aire libre en cultivos viveros y plantaciones hablábamos de lo que la especific la especificación de lo que era aire libre en cultivos viveros y plantaciones hay gente que dice bueno no tiene por qué porque es que resulta que no hay que no está que un cultivo no es una no es un área verde efectivamente pero es que en las notas informativas lo que habla es de aire libre entra lo que no es invernadero y lo que no es esto es lleva su lío y aquí tenemos las frases de peligro las indicaciones de peligro sobre todo la 302-332 la 315-319 y el AEOH-401 es decir provoca irritación cutánea provoca irritación ocular grave entonces si nos venimos a estas frases de riesgo excluyentes estas son las que tiene el producto ¿vale? y básicamente lo que dejan es que que salgas con los ojos colorados pero que no te deje que no te genere lesiones el producto la 315 es la irritación cutánea pero no habla de toxicidad ni de reacción no llega ni a toxicidad en el contacto con la piel ni a reacción alérgica dentro de eso la 302 y la AEOH-401 es decir ninguna de estas están en los listados de toxicidad ¿qué implica esto? no está excluido en ANESO8 no está excluido en ANESO8 implica que se puede utilizar en ámbitos diferentes de la producción agraria después de esto que es un laberinto y solo os pongo estos dos ejemplos porque lo mismo habría que hacer vamos a hablar un poquito como resumen de esto casi el resumen de que los productos autorizados son cambiantes cada viernes se actualiza la base de datos y nosotros al final hemos optado porque cada vez que consulto la base de datos me guardo en una carpeta toda guardada digamos en el nombre la fecha en la que he hecho la consulta porque así tenemos el historial luego el producto te ha cambiado tú tienes etiqueta antigua y a ver cómo justificas que estás en periodo de gracia respecto a tu etiqueta o tu autorización ¿vale? pues bueno eso es como técnica de de autoprotección entonces el registro cambia cada viernes habéis visto que es simplemente para saber si un producto lo puedo utilizar o no en un cultivo y en un ámbito es muy muy lioso más allá de decir venga busco picudo o lo que sea cuando encajo que la autorización la tengo para utilizar un producto ¿qué puede pasar? pues puede pasar que el producto sea y perdonad que lo diga así una puta mierda y que no funcione es decir aquí no podemos hablar ya de es que este producto iba muy bien no porque nos tienen agarrados de las orejas en el momento que utilices el que va bien en el sitio que no toca o en el cultivo que no toca es que te pillan porque tengo la obligación de hacer reto y si no la tengo yo la tiene el que me lo vende o sea que ojo encajamos autorización y eso no tiene nada que ver con que el producto funcione o no parte de la culpa de este problema son las las jerarquías están en las jerarquías de cultivo y de plagas y ahora os explicaré en un ejemplo muy muy rápido para no liarnos porque esto es un tema de seminario el sistema de control como os he explicado con el tema de reto cada vez está más cerrado pero es que además la pretensión política va en la dirección de hacernos la vida imposible sin prohibirnoslo del todo es decir básicamente el reglamento europeo el que sustituye a la directiva ciento no me acuerdo si era ciento veintisiete ciento veintiocho C que es la que da lugar al real decreto de uso sostenible de fitosanitarios realmente el borrador prohibía los tratamientos fitosanitarios en espacios utilizados por el público en general de cualquier tipo y con cualquier tipo de producto es decir no había nada no había ninguna posibilidad y se empezó a luchar sencillamente para que dejasen por ejemplo tratar para plagas cuarentenarias o para plagas en el caso del picudo que no es cuarentenaria para plagas que sí que pueden llegar a tener repercusión en la seguridad y en la en lo que es en el riesgo del arbolado es decir que te cae no es habitual que caigan en palmera canaria pero por ejemplo en palmera tilera cae una balona y pueden caerte doscientos kilos encima y se parten las palmeras por arriba y bueno pues simplemente eso que tenían que tener previsto al final dentro de todo el follón de las tractoras en parte ha sido por esto por el nivel de control y el nivel de reducción de fitosanitarios que se exigía de fitosanitarios y ahora ya también de fertilizantes vale entonces bueno pues de momento está temporalmente rechazado el reglamento pero pero bueno vendrá la segunda aleada os comento la jerarquía en principio de cultivos pero con plagas sucede algo parecido vale lo suyo es que los productos fitosanitarios van a ir autorizándose exactamente si os habéis fijado el registro de acetamiprid estaba aquí teníamos veis teníamos un registro contra insectos es decir ahí entra todo desde un saltamonte hasta que me parezca a mí que hay mosquitos hasta pero en el caso por ejemplo de las pulverizaciones sí que está para picudo rojo y pone picudo de las palmeras rincoforus ferroquineus bien pues ha nacido una cosa que realmente en parte nos viene bien que es son las jerarquías de cultivos y las jerarquías de plagas entonces básicamente con los códigos EPO de la EPO vienen definidos todos los cultivos y vienen definidos todas las plagas con un código concreto el futuro es que poco a poco las autorizaciones sean exclusivamente para un código en este momento todavía tenemos un montón de registros que todavía viven del pasado ¿vale? entonces cuando nosotros entramos a palmáceas imaginaos que tendríamos Washingtonia robusta tendríamos Fenis canariensis Trachicarpus Fortunae Chameros Humilis el futuro es que vaya cada una de esas pero en este momento por ejemplo tenemos palmáceas las palmáceas están dentro de monocotilionas leñosas las monocotilionas leñosas dentro de forestales y ornamentales y estas están dentro de leñosas y estas están dentro de especies vegetales os pongo el ejemplo de nuevo del EPIC tenía un registro antiguo de endoterapia en forestales y ornamentales leñosas ¿qué es lo que ha sucedido? que como palmáceas está dentro de este grupo automáticamente lo han equiparado y entonces tienes endoterapia en palmáceas con acetamiprid ¿vale? cuando hablamos de palmáceas por ejemplo habla de palmáceas ornamentales los frutos no serán aptos para consumo humano salvo que pueda demostrarse que cumple con la normativa relativa de seguridad para el consumidor y finalmente ojo la palmera datilera se incluye en el grupo de plantaciones tropicales y subtropicales vosotros no tenéis tanto tanto ese problema porque allí casi todo la mayor parte son palmeras de otro tipo pero nosotros prácticamente todo lo que tenemos es datilera ¿vale? entonces si por ejemplo yo me voy a palmera datilera hasta el segundo nivel de jerarquía comparto si yo tuviese algo por ejemplo que no es una tontería hay herbicidas hay glifosatos que están registrados para leñosas bueno pues lo puedo utilizar en palmera datilera y en palmáceas ¿por qué? porque lo tengo por debajo y luego si continúo aquí se separa es árboles y arbustos frutales plantaciones tropicales y subtropicales y palmera datilera entonces entendemos ahora por ejemplo por qué ahora si yo buscase para palmera datilera tendría un porrón de productos registrados porque todo lo que estuviese para árboles y arbusto frutal para plantaciones tropicales y subtropical ahora la palmera datilera está en ese grupo y me vale es decir pero ¿con qué restricciones? las restricciones básicamente serán de toxicidad y básicamente serán también de ámbito en cultivo tendré autorizados como tenía habéis visto hasta metal ¿era metal de hidro? no me acuerdo fosfuro de zinc un montón de productos que realmente son para cultivos ahora ¿qué pone aquí? debe especificarse en los requerimientos específicos si el uso es decir aunque esté ahí dentro de este grupo me obliga a los productos fitosanitarios que digan si es para uso ornamental o para frutos de consumo humano y entonces evidentemente sólo serán aptos para consumo humano si se demostrase que cumple con normativa es decir que la jerarquía me las diferencia pues a nivel de plagas estamos igual lo que os decía insectos quedaría arriba pero al estar al tener una serie de niveles por debajo un picudo entra dentro de insectos o a lo mejor entra en curculiónidos no lo sé es decir las jerarquías nos han generado buena parte de este lío de que haya productos fitosanitarios autorizados de que tengamos una falsa sensación de que hay productos autorizados para los cultivos y de hecho esa es una de las cosas que habitualmente suceden que cuando se va a solicitar o hacer alguna solicitud de un producto que hace falta especialmente para algo o para un para mira tengo aquí por ejemplo sinceramente nosotros tenemos mucho problema con paisandisia casi casi tanto como picudo rojo y cuando se va a solicitar un producto específico lo primero que nos dice no se oiga si usted tiene hay registrados un montón de productos no hay nueva no te generan una nueva autorización para ello pero ¿cuál es el problema? lo que os decía antes que estas autorizaciones son de mentira porque han venido a través de las jerarquías muchas veces directamente es que no no funcionan o no van bien y precisamente si no hay ningún comentario vamos a hablar de eso del que no van bien y os voy a poner os lo voy a hacer con dos ejemplos precisamente es que no es que le tenga manía pero es que creo como todo el mundo le tiene manía a la Z-Miprid pues por eso se prueba más ¿algún comentario? ¿alguna pregunta de lo que hemos hablado? y no me digáis que está todo claro porque no me lo creo 5 4 3 2 1 despegamos vamos a hablar ligeramente de eso de esa dicotomía entre autorización y eficacia ¿vale? y os voy a poner con dos ejemplos no es ciencia digamos de alto nivel pero lo suficientemente bien hecho como para como para darnos cuenta un poco de cuál es el problema que hay a día de hoy ¿vale? os voy a poner el primer ejemplo es una prueba de eficacia de pulverización de productos se hizo un screening de varios os pongo realmente al final se quería ver si dentro de lo que en aquel momento había con posibilidades de poder realmente fácilmente adaptar el registro se hizo un montón de productos pero al final os pongo lo que indirectamente o indirectamente o no sé cómo decir quizá casualmente el landacia lotrin ha venido al registro y nosotros no tenemos nada que ver con eso pero bueno lo teníamos hecho y os lo pongo entonces era de todos los adultos de picudo rojo que vamos recogiendo de nuestras trampas pues de vez en cuando hacemos alguna cosita con ellos y luego por otro lado de un encargo de un ensayo de eficacia de productos por endoterapia esto es más antiguo el foco estaba puesto en registrar en un país tercero el fitosanitario vale entonces os comento la experiencia de pulverización y lo importante es al final entender cómo acaba esto bien empezamos con una primera prueba que era de dosis mínimas ya os digo se probaría a lo mejor cinco o seis productos y todos en dosis mínima de registro ¿por qué en dosis mínima? porque precisamente una de las cosas que tenemos es el límite de reducir el límite el objetivo de reducir las cantidades fitosanitarios usadas las restricciones que hay en áreas verdes son altas entonces bueno pues ¿qué es lo que veíamos más interesante? que el producto con muy poca dosis llegase a funcionar en este caso tomamos 36 insectos adultos por ejemplo en esta tesis aquí era un poco variable pero simplemente queremos saber lo que podían dar o lo que no podían dar en este caso yo os digo 36 había otros que hacíamos 28 otros 25 otros 40 según nos pillasen según nos pillasen las trampas en este caso la andación el 1,5% aquí lo pone creo que fue karate y tiene también la particularidad de que iba microencapsulado los piretroides con la luz ultravioleta se degradan súper súper rápido y tienen persistencias muy muy cortas no tienen sistemia nada es decir es lo que lo que haya por contacto y punto y en este caso va microencapsulado entonces lo que hace el microencapsulado es ir liberando poquito a poco da más duración a 60 mililitros por hectolitro cogíamos los insectos se sacaban y se pulverizaban en un lugar en el que estuviese completamente limpio la dosis también marcábamos superficie y con esa superficie pues se prepara pues mira tocan 400 mililitros pues se pulverizaban los 400 mililitros a la superficie o lo que tocase creo que era menos vale que sí que es verdad que para dosificación preparábamos no me acuerdo si eran 10 litros por la facilidad y luego el resto pues se aplicaba por allí por el vivero bueno básicamente se hace así se recogían y entonces iban a cajas de cartón limpias y a partir de ahí a esperar a ver lo que lo que había os comento más o menos esto es un poco toda la serie a ver el día por ejemplo el 29 de marzo de 2019 a tal hora 22,5 horas después del tratamiento pues la mayoría de los insectos ya están moribundos con movimientos reducidos pero sin morir 9 parecen apenas sin efectos vale 36 vivos sobre 36 en total poca actividad pero 27 moribundos tal día a tal hora 95 horas después del tratamiento pues eso me imagino que pillaría un fin de semana todos los insectos muertos menos 3 moribundos y casi inmovilizados vale 3 vivos de 36 en total vale el el día 2 de abril a tal hora 113 horas después del tratamiento vale pues 113 son pues eso 4 ¿qué son? 4 días 113 dividido entre 24 casi 5 días después del tratamiento todos muertos vale bien pues por ejemplo en este caso funcionaba bien ahora nos vamos a otro tipo de pruebas de tratamiento digamos en este caso vamos a dosis a dosis máxima vimos el que funcionaba que era el de toda aquella serie el landa cialotrin y nos vamos a dosis máxima de producto ¿por qué nos vamos a dosis máxima? sencillamente porque tenemos que comparar con el estándar y el estándar se utiliza todo el mundo lo utiliza a dosis máxima entonces ¿qué vamos a hacer? comparar 30 insectos adultos por producto y por si acaso y bueno incorporamos manzana ¿vale? ¿para qué? para asegurarnos de que no mueren de inanición o al mismo tiempo el producto que tenga menos efecto por contacto como era un poco previsible dentro de a lo mejor del acetamiprid que tiene más por ingestión pues en ese caso si tiene actividad por ingestión hace la efectiva es decir la manzana que se incorpora estaba tratada cada caja tratada se vuelve a encerrar dentro de otra caja mayor ¿por qué? porque en el primer ensayo de vez en cuando veíamos que nos agujereaban las cajas los picudos las cajas de cartón y bueno pues que siempre los pillábamos vale aún así se hace el tratamiento pues no os pongo todos los controles pues más pesado pero por ejemplo este es el 13 de mayo de 2019 a las 7 son 75 horas después del tratamiento tenemos acetamiprid al 20% con 30 insectos adultos y el landacialotrin 30 insectos adultos de acetamiprid encontramos 7 insectos fuera de ambas cajas pero muertos todos los conteos es decir nos toca abrir la otra caja a ver si se me hubiesen salido de ambas cajas hubiese sido una faena muy grande porque implica que se me pueden haber mezclado las muestras pero en este caso solo me faltaban el acetamiprid y me cuadran las cuentas son de él 7 insectos fuera de ambas cajas pero muertos tras los conteos y comprobar el resto son insectos tratados con epic han salido agujereando la primera caja y empujando las solapas en la segunda la manzana está bastante comida y el resumen es que hay 23 insectos muertos en la caja y 7 fuera de estos 1 moribundo de los 7 fuera y 2 vivos perfectamente activos se sacan todos los muertos a la caja grande y los vivos en la pequeña ahora entenderéis eso la anda hacia la trina al 1,5 30 insectos adultos encontramos a las 75 horas 15 insectos muertos y 15 moribundos los últimos son incapaces de mantenerse en pie o andar aunque se les ayude todos en el mismo estado la manzana casi intacta se sacan los muertos a la caja grande y se dejan los vivos en la pequeña básicamente con acetamiprid esto es lo que nos quedó pero mirad la manzana pues si alguna vez queréis criar insectos queréis ver un poco cómo funcionan cómo crían y tal los cogéis unos cuantos a una caja de plástico con unos agujeritos y manzana de esta verde de la Granny Smith dura que les encanta y veréis qué bichos más malos bien este es el caso de la Andacia Lotrin ¿veis? caja pequeña toda sellada precintada para que no se salgan los muertos y los vivos dentro de los muertos en la caja grande y los vivos dentro de la pequeña manzana intacta es decir siguiente conteo sabemos que partimos de 30 insectos adultos ¿vale? el insecto que quedaba sigue vivo y hambriento se nota una gran ingestión y pérdida de materia en la manzana es la fotografía que habéis visto la Andacia Lotrin en ese mismo momento todos los insectos muertos la manzana no la han llegado a tocar es decir eso al final una de las cosas que te está diciendo es que genera al menos un tipo de repelencia no comen lo que está tratado mientras el otro aún trata de la manzana se la comen y no se mueren es decir resumen de todos los insecticidas el más rápido ha sido el acetamiprid pero el que ha dejado vivo no se ha enterado que estuvo en medio tóxico es decir esto lo que nos está dando es una idea de que aquí sí que podemos tener una resistencia cruzada ¿por qué? aunque mata todo pero el que el que vive ni se entera la Andacia Lotrin ¿qué sucede? que no es lo explosivo que podríamos esperar para un piretroide entendíamos que entendíamos que era por el tema del encapsulado pero sí que funciona bien porque el 100% estaba afectado y no ha sido capaz de hacer absolutamente nada es decir aunque quedan movimientos residuales se quedan prácticamente paralizados al final acaban muriendo todos una parte de esto como resumen es primero no se pueden utilizar como patrón de comparación las materias activas antiguas hablamos de diametosan de imiracloprid de clorpirifos de finitotión de diacinón cabrosulfán y todos los que os queréis acordar nostálgica o no nostálgicamente pero lo que está claro es que ningún producto fitosanitario de hoy funciona como funcionaban antes es decir no podemos ni siquiera decir es que esto no mata no el mata a día de hoy es el mejor que tienes pero se deja pues uno de 30 esos son 3 de 3 de 100 un 3% vivo los que hay tienen limitaciones y particularidades y debemos conocer esos problemas al plantear las estrategias es decir por lo menos tener la posibilidad de hacer una rotación y no lo sé por ahí pero al menos aquí nadie hace rotación de producto absolutamente nadie pues teniendo en cuenta que por ejemplo tienes una opción de utilizar de momento aunque sea temporalmente hasta que encontremos otro otro despiste un landa cielo trin por decir uno pues es una opción tenerlo ¿por qué? porque cambia la manera de 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 actuación o por lo menos si no la cambia seguramente a nivel de del digamos del del punto de acción probablemente sí que sí que reduzca la probabilidad de aparición de resistencias cruzadas la tendencia es que las materias activas que hay vayan desapareciendo pronto y lo digo por ese tipo de limitaciones que no va habiendo entonces ¿qué pasa? que nos cuesta mucho encontrar algo cuando encontramos una limitación o cuando encontramos un perdón una limitación o un hueco lo utilizamos durante un tiempo hasta que vuelve a haber una revaluación un cambio en hoja de registro lo que sea y nos toca otra vez volver o directamente ir a protestar al ministerio oiga usted mire qué tal 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 y entonces al final a veces te encuentras a las semanas otra vez un cambio y te vuelven a habilitar el producto y el cambio a organismos de control biológico ojo que las boberias aunque son organismos de control biológico tienen legislación de fitosanitario no se puede cambiar a una a un a un nematodo o a una boberia la boberia desde luego aquí no nos está funcionando nada bien también es verdad que quizás el clima que tengáis allí es más favorable pero aquí está funcionando realmente mal ese cambio nosotros no lo podemos dar si el nivel de plaga es alto para poder trabajar con un nematodo con una boberia el nivel de plaga tiene que ser bajo y el nivel de plaga bajo ya creo que lo recordé la vez anterior no podéis tener más de un 2 un 3% de palmeras afectadas vale se me iba a decir algo también vale sí siguiente el pequeño ensayo de endoterapia en este caso se probó tiametoxam con inyect vale y también acetamiprid al final decidimos meter acetamiprid había 28 palmeras eran 16 para un ensayo de tratamiento con infección artificial dos productos a dosis máxima recomendada por el fabricante tanto tiametoxam en aquel momento estaba todavía registrado como acetamiprid uno a 3,25 gramos por dispositivo el otro a 2,95 luego tendríamos 6 palmeras que quedaban de testigo hay 28 un momento son 24 perdone que me he equivocado sumando 16 18 y 6 para testigo sin tratamiento vale son 24 como habré sumado bien aunque no eran estas palmeras en esta es donde se ve fácilmente más o menos el esquema que queríamos hacer a la hora de tratar que era introducir 20 larvas por cada palmera distribuidas en 4 puntos cardinales en la parcela que teníamos para los ensayos era muy fácil distinguirlo y a 5 alturas pues 5 por 4 20 y en principio en estado preferente de larva es L5-L8 es decir ya tipo cacahuete de entre tipo cacahuete y tipo no sé cómo decir tipo aba vale más o menos ese sería el esquema bueno pues primero nos dedicamos a recolectar larvas vale fuimos este es el precisamente el vivero ese que os comentaba de abandonado entre entre Elche y Santa Pola veis pues de ahí salía todo eso aquí fue donde recolectamos prácticamente la totalidad de las larvas mirad el nivel de daño que había esta es una esta es otra el nivel de daño que había en palmeras es decir es un tubo a partir de ahí las recolectamos las mantenemos en manzana y cuando está todo listo nos vamos a las palmeras donde se hace el ensayo en datileras en infección artificial la pretensión de hacer la infección artificial era precisamente porque si yo sé el número de larvas que introduzco pues tengo exactamente la tengo exactamente la una ratio de las que de eficacia de las que he matado si he metido 20 y me quedan vivas 18 me quedan vivas 3 o me quedan vivas 0 pues son 20 de 20 pero aquí aprendimos muchas cosas por ejemplo esto que no es tan fácil hacer que se infecten que había hongos que íbamos muchas veces y nos encontramos las larvas cubiertas de hongos que íbamos y nos encontrábamos las larvas comidas por las hormigas o que había veces que de hecho al principio tuvimos que improvisar y poner la malla una malla de tipo mosquitera porque resulta que entraba al final se daba la vuelta y se salía es decir la infección funciona bien cuando el picudo cuando es de manera natural y el picudo va generando su propio su propio su propio medio ¿cómo lo genera? pues en base a la fermentación que provoca y en base a que va creciendo poquito a poco y se adapta al nivel de humedad y todo perfectamente es decir no bien con eso no quiero decir que fuese un fracaso porque no lo fue pero tampoco es tan fácil como decir pongo la larva y ya tengo el lío hecho bueno pues muchas veces también este es el esto es lo que sucedía cuando la infección se confirmaba cuando era espantosa pues todo lleno de serrín de espumas de goma y parte del éxito de esta experiencia de cuando de lo que nos dimos cuenta fue decir venga pues seguramente yo no tenga una cantidad definida que era la pretensión una cantidad definida de 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 larvas que lo que sí que nos pudimos asegurar es que todos todo el lote tanto las tratadas como las no tratadas todo el lote tenía un nivel de infección alto pues entre las que nosotros pusimos más esto que atraía a las nuevas básicamente el proceso fue esto la infestación artificial el 8 de abril de 2016 la inyección en mayo de 2016 cuando nos aseguramos que todas las palmeras tenían la infección activa a partir de ahí hicimos las disecciones de tiametoxam en junio y luego lo que vimos es que había una barbaridad de actividad en las de acetamiprid y entonces decidimos aguantar un poquito más sencillamente por ver si necesitaba más tiempo el producto tal porque en aquel momento lo conocíamos menos se hicieron un mes después y luego las disecciones del control las últimas pues más o menos no más o menos sino exactamente los resultados fueron estos aquí tenéis la mortalidad de larvas y la mortalidad de adultos con tiametoxam este grupo y con acetamiprid este grupo la mortalidad de adultos pues es complicada porque lo que entendemos es que son adultos que han venido de fuera es decir nosotros no infectamos con adultos pero son adultos que vienen de fuera y que comen o que intentan acceder a esas zonas que como habéis visto las palmeras al generarle daños que se hizo también se cepillaron para generar atracción pues bueno lo primero que veis es que no hay que cepillar porque se genera atracción y lo segundo es que venían adultos bueno pues incluso de los adultos que encontrábamos entre hojas entre tabalas o incluso en el interior de todo lo que encontramos resulta que en cuatro de las palmeras el 100% estaba muerto en una de ellas el 65% estaba todo muerto y luego en las otras había unas sin adultos y dos en las que en principio no había nada muerto no sabemos si es más reciente o menos lo que pasa es que fijaos en las condiciones con acetamiprid que son equivalentes pues teníamos también unas sin adultos y resulta que esto es la mortalidad de los adultos por endoterapia en ese grupo de palmeras con acetamiprid y si vemos en endoterapia pues tendríamos una, dos, tres, cuatro con el 100% de larvas muertas mientras que con acetamiprid solo hay dos luego tendríamos una en 70 y una en 85 pues aquí hay ay, mierda que no he puesto el marcador bueno pues haciendo así a la rasa tenemos una en el 82 aproximadamente y luego una, dos, tres, cuatro y cinco por debajo o sea todas por debajo del 70 y luego tenemos concretamente dos con muy muy poca mortalidad si miramos la tabla con los datos la gracia estaba en que teníamos el control ¿vale? y resulta tenemos el control y con acetamiprid tanto en larvas extraídas bueno pues resulta que sanas teníamos 129 larvas sanas en acetamiprid frente a a ver un momento era del total ¿vale? del total del total de larvas que hemos trabajado aquí total 129 un momentito que se me ha ido es que creo que estas son las totales de todo vale efectivamente estamos aquí estas son estas son tiametoxam estas son totales pero quizá debía haber quitado esta para no confundir bien por ejemplo en larvas extraídas con tiametoxam 59 muertas 35 inactivas 12 inactivas son de estas que ya están fofas no están muertas tienen cierto movimiento pero no no tienen viabilidad y sanas 12 ¿vale? mientras que con acetamiprid tendríamos 129 sanas 17 inactivas 25 muertas de 171 es decir ahí por ejemplo es una barbaridad la diferencia es decir viendo la mortalidad solo no se aprecia que el producto es tan malo se aprecia viendo las que hay sanas y os digo que se dejó un mes más por si acaso el producto y en adultos pasa un poco parecido si bien es verdad que en este caso con los muertos que hay menos porque el adulto no era el objetivo si contásemos adultos y larvas con tiametoxam estaríamos en un 76% de eficacia en tiametoxam y un 23% 23,5% en azetamipri vale que es lo que un poco las conclusiones aunque ya he seguido leyendo algo pues la infestación artificial no sirvió para tener datos concretos de eficacia es decir lo que os decía no pudimos tener un conteo exacto de introduzco 20 mueren 18 20 sino lo que porque aparecen insectos espontáneos que son los adultos hay larvas que se nos mueren es decir se producen mil 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 incidencias pero la infestación artificial para lo que nos sirvió es para asegurarnos de que todas las palmeras estaban infestadas por eso tuvimos que diseccionar absolutamente todo buscando todas las formas vivas y tener datos de eficacia reales ¿qué sucede con el tiametoxam? pues que nos daba buenos resultados de eficacia con algún susto alguna palmera en concreto pero pensamos después de lo visto que hubiesen mejorado con más con más periodo de control alargando el control cuando diseccionamos que veíamos demasiada demasiada actividad con acetamiprid decidimos esperar a partir de ahí la eficacia de acetamiprid es más desigual que tiametoxam y aparte de eso incluso diseccionando un mes más tarde solo en dos palmeras logramos el 100% de eficacia en larvas y el resto siempre por debajo del 70% y no daba la impresión de que acetamiprid llegase a afectar a los adultos por ingestión que esto cuadra con la manzana bien pues el resultado no tiene nada que ver pero un poco porque no tenía ninguna foto más de gran catástrofe el resultado es que llevamos dos años menos que en venir septiembre octubre noviembre diciembre no paran de llamar de todos los pueblos oye vosotros que tenéis esta experiencia vosotros que habéis visto esto se me caen las palmeras como si fuesen moscas se mueren como moscas efectivamente todo el mundo solo utiliza acetamiprid y el acetamiprid es un producto que realmente va justito 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 y el hecho de poneros las dos experiencias que veáis que no podéis confiar con él ni por endoterapia ni por pulverización vale en este caso este es el final de la plaza esto es bueno la asociación allí pues mirad como quedó los troncos todo cortadito y ahí están cargando pues un poco es lo que está pasando en todos los sitios ostras si yo más o menos yo es que he fumigado tres veces o fumigado cuatro veces o fumigado dos veces que eso antes con imidacloprid dos fumigaciones al año era suficiente y a día de hoy pues echas cuatro de acetamiprid y se te van al camión vale bueno algún comentario alguna duda o algo al respecto de esto adelante si alguien tiene alguna pregunta yo salva también comentaré que lo que pasa es que son datos que de momento todavía no se van a publicar pero hay un dentro del programa este de gestión del picudo que está con la generalitat a través de traxa etcétera hay un ensayo digamos a una escala grande estamos hablando a lo mejor unas 400 400 palmeras por cada lote de tratamiento por cada lote de tratamientos ahí tenemos acetamiprid tenemos piretrinas naturales ahí están las las boberias hay nematodos hay acetamiprid están los controles etcétera y lo que se está haciendo es un un seguimiento de tratamiento y o sea tratamiento y seguimiento de una de unas plantaciones en condiciones naturales tal cual está cualquier con parcelas de aquí de de la zona y entonces cada tres meses se va se va se va por allí por ejemplo está saliendo un resultado bastante aceptable con con el tema de las piretrinas naturales que van piretrina natural con aceite de colza problema está registro en palmacias contra lepidopteros no vale para picudo tenemos por ejemplo resultados bastante aceptables con con esfembalerato que ha caído de registro ahora para picudo rojo también estaba antes contra orugas que lo que decía bueno la jerarquía las orugas casi podemos hacer una triple en triple salto mortal y decir venga el picudo es oruga porque las orugas las larvas de los de los coleópteros grandes también son también se pueden denominar orugas y mientras la la jerarquía no delimita exactamente pues bueno pues por ejemplo el esfembalerato también está funcionando muy bien el acetamiprid no funciona aceptablemente en picudo ya habéis visto dentro de lo que es los límites que tiene pero por ejemplo en las contrapaisandicias resulta que donde utilizamos acetamiprid la paisandicia más del doble que en cualquier otra tesis es decir seguramente mate algún microlepido otero algún parásito algún parasitoide o algún depredador de paisandicia y nos tiene fatal y así por encima diré que eso que las boberias con sí con sa muy muy justito y eso haciendo un favor de la interpretación de los datos y también diré que que los nematodos contra paisandicia muy flojito pero por ejemplo contra picudo donde tienes niveles aceptables niveles bajos de plaga los va manteniendo vale entonces más o menos ¿cuánto consideras tú que hay que alternar un producto con otro para que no se crees a si puede ser una vez un tratamiento de uno tratamiento de otro tratamiento de uno tratamiento de otro o sea entre 60 y 90 días aplicar uno y aplicar otro variar exacto y luego salva el tema de el tema de también no se tiene costumbre de utilizar coayugantes lo que sí que hemos visto es que la piretrina sin el aceite de colza es decir un aceite coayugante que por ejemplo en ese caso habéis visto que está el aceite de naranja el limocide pues resulta que se nota bastante porque hace que el piretroide se degrade rápido o se degrade más lento que le ganas persistencia vale con eso no digo que haya que esperar milagros pero seguramente mejoráis vale también por acabar el tema de fitosanitarios y un poco por comentar la novedad un momentito a ver si tengo el Sivanto aquí a mano Sivanto ahí os lo paso no sé si veis arriba pero yo no lo veo vale S00506 Sivanto y la fecha y la fecha en que descargamos la ficha por lo que pueda pasar vale normalmente en el servidor están más actualizadas lo que os comentaba antes del nivel de registro veis palmacias ámbito de aplicación no agrario vale es decir en este caso que incluye el ámbito no agrario pues que podemos utilizarlo en zonas de uso público en teoría ahora comprobaremos el resto tipo de usuario profesional sistema de cultivo al aire libre método de aplicación inyección al tronco habla de 12 mililitros por planta tal 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 la dosis por hectárea no aplicable y indicado para palmeras ornamentales ¿qué significa esto? significa que la datilera no entra ¿y dónde está la datilera aquí? porque por ejemplo hay otros en el que sí que pone si adaptó no sé qué para palmera datilera siempre y cuando no se dediquen los dátiles a consumo humano pues en este caso no lo pone ¿qué tendríamos? cualquier palmera menos la datilera que está en frutal subtropical bien 2 mililitros por planta número de aplicaciones año tal 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 realizar dos o cuatro inyecciones de 3 mililitros por tronco las flores deberán ser eliminadas de forma sistemática hasta 3 años tras la última aplicación eso me gustaría a mí verlo y aplicar en primavera y otoño que generalmente son épocas de más movimiento de savia ¿vale? realmente aquí pone plazo de seguridad no procede inyección al tronco y uso profesional agrario uso profesional no agrario no hemos llegado a encontrar en ningún caso tal 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 guantes de protección en química bla 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 se recomienda que lleven ropa de protección en palpaces para proteger abejas tal limitar la exposición alrededor de puntos de inyección las flores deberán ser eliminadas y en las frases de riesgo un momentito consulto consulto aquí donde tenía el otro tendríamos estas comprobos y banto tenemos la 332 319 17 19 32 73 17 veis según esto es excluyente para el para un para un para un uso agrario pero como es por endoterapia y un momentito aquí como es por endoterapia vale veis como lo especifica aquí arriba ámbito de aplicación no agrario es decir lo lo deja lo deja bien claro ahí y en ese caso pues yepa a ver si he acertado y he quitado el que toca vale pues un momentito ya llego aquí estamos vale pues eso es un poco es decir es parte de todo el lío el sivanto que es bastante nuevo pues no es sinceramente es como un imidacloprid dejémoslo ahí haciendo un favor vale por inyección acordaos que el imidacloprid era pues un producto de eso de 2 a 3 meses una buena eficacia pero no duraba vale de todas maneras pues eso es una alternativa ¿por qué? pues porque hay gente que no quiere pagar lo que vale un tratamiento de mamectina tal lo que hay que tener claro es que no es lo mismo vale no sé si ya me ha levantado la mano no sé si es voluntariamente si es voluntariamente vale yo es que en este tema aparte de lo denso que es porque la verdad es que yo estoy en el en el gremio y se me cruzan los ojos a veces lo que quería un poco que comentaras es cuando hablamos de productos y tal si vale la pena poner aparte del aceite naranja 2 en vez de 1 y si puedes darnos una recomendación de cantidad de mezcla por palmera pero perdona cantidad de mezcla volumen de litros de mezcla la cantidad de caldo fitosanitario de caldo fitosanitario para que un poco clarificar porque es una duda que pregunta mucha gente lo tenía por ahí detrás pero la primera pregunta yo me pues eso que si vale la pena aplicar dos productos juntos mejor que uno en palmeras por ejemplo están muy afectadas voy a hacer la dosis de choque pues no sé de los que has nombrado pues igual puedo aceptar mi priet y el efemvalerato o normalmente el efemvalerato es que no te vale para un para un ámbito no agrario ¿vale? el efemvalerato es verdad sí tendría que ser un largo pero con el caiso sorbi pero realmente tienes el yo creo que no tiene mucho sentido mezclarlos porque pierdes la pierdes la pierdes la ojo que los productos fitosanitarios se parecen todos muchos pero al final van muchos el punto de actuación es el canal de sodio el canal de potasio dentro de la transmisión de la acetilipolina o de la de los neurotransmisores vamos entonces realmente se parecen mucho y siempre hay un riesgo de 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 generar resistencias pero aún así yo creo que que bueno al final al ser diferentes familias también lo que hacemos si los combinamos es que perdemos esa opción y en eficacia habéis visto que van a ir similar uno y otro ¿vale? al menos en pulverización en endoterapia bueno ya la conocéis y luego perdón yo decía porque hay hay marcas que recomiendan fumigar una vez al mes cinco litros digo pues no sé hasta dónde llegar al caldo ese pero bueno no no además el tema de palmera de palmera palmera de palmera tilera de promedio que hagas cinco litros bueno pues todavía puede ser porque el volumen es el que es el más pequeño pero una palmera canaria hay palmeras que gastas quince de quince hay palmeras que hemos echado hasta veinticinco litros y no vas a caer una gota para abajo se empapa todo y lo principal es eso no hace falta mojar toda la hoja sino toda la zona de un momentito toda la zona de toda esta zona que es el el cogollo y lo que es lo que es balona vale toda esa zona la hoja en principio no interesa no interesa mojarla y hay algunas no siempre que tienen raíz una raíz adventicia tienen raíz bajo y eso también se moja vale yo os digo que el volumen de caldo al final esto viene de viene de lo que son las buenas prácticas agrarias entonces por ejemplo pensad por ejemplo que las dosis de los productos de lo que se obtienen se obtienen a partir de de una cantidad por hectárea para que sean funcionales entonces ¿de qué depende la cantidad por hectárea? pues no es lo mismo pasar con un atomizador que con una pistola etcétera eso lo varía mucho y también hay otra cosa que varía la cantidad de plantas que hay en esa hectárea normalmente cuando se estiman en palmeras etcétera normalmente se estiman cultivos de 7 por 7 metros o cultivos de 10 por 10 metros que es lo habitual en cualquier en cualquier zona de producción entonces ¿qué pasa? que si por ejemplo haces ojo que voy sobre la marcha pero mil litros por hectárea dividido entre a 100 por a 10 por 10 son 100 metros cuadrados le toca le toca a a 10 litros por palmera pero con mil litros entre 800 mil litros son prácticamente dosis de fungicida por el tamaño de gota por la cantidad que se utiliza normalmente cuando vamos a insectos digamos por ejemplo cochinillas o cosas más digamos plagas más problemáticas que hay que mojar más pues llegará hasta 2.000 2.500 litros por hectárea si coges esa dosis de 100 100 metros por palmera y te lo llevas a esa cantidad de producto estás hablando de los 20 litros es que por ejemplo en datilera pues es que no tiene la capacidad pero en una canaria sí que le caben de hecho en datilera los promedios nos salen unos 4 litros y medio 5 por palmera que no son muy grandes y en en canaria 15 15-20 litros es fácil teniendo en cuenta todo este tipo de palmeras y más grandes 15-20 litros de promedio y otra pregunta no sé si la vas a comentar después pero ya que tengo la palabra te hago un descansito el tema de de la sistemia la persistencia del producto hablando con el IVIA nos comentaban que el IVIA de Valencia el Instituto de Investigaciones Agrarias comentaban que los frutos sistémicos en palmera se lavaban perfectamente en cuanto les llovía esto tú has hecho alguna prueba o tienes algo sabes porque ahí en Cantabria aquí en Valencia no llueve nunca pero ahí es muy habitual y ayer lo comentamos los piretroides para empezar no tienen ni sistemias van por contacto y luego como a ver pensemos lo posible porque yo para hacer un ensayo de sistemia hay que ser para empezar un laboratorio muy importante de Suiza o de Alemania porque normalmente lo que se hace es que se marca el producto con un isotopo radiactivo y lo que se hace es seguir seguir el movimiento entonces cuando se habla de sistemia sí que hay ensayos en alcachofa sí que hay ensayos en otro tipo de productos en otro tipo de digamos de producción agrícola pensemos por ejemplo que hay hortalizas de hoja y entonces ahí sí que sí que existe esa sistemia entonces cuando yo recuerdo haber visto ensayos en alcachofa de de 12 a 15 días de persistencia en pulverización foliar ¿vale? ¿por qué? porque la cantidad que se absorbe es mucho menor y también por ejemplo recuerdo haber visto esos ensayos cuando se hizo lactar que ahí donde trabajaba yo sí que estuvimos participando en toda la fase de pruebas previas para tener plazos de seguridad límites máximos de residuos etcétera y eso se podía ir a 40 días en tomate 40 días no más y eso era aplicado por vía raíz que normalmente era más eficaz por vía raíz que por pulverización por pulverización la dosis se pierde en sitios donde no donde no tiene efecto y mientras que a la raíz al boteo va exactamente donde se absorbe y yo recuerdo de hecho tendré seguramente por ahí el boletín técnico de aquel momento del diametoxam y creo que eran unos 40 días ¿vale? por sistemia de raíz y por vía foliar de 12 15 días no más y eso en hortalizas de hoja y cosas así porque en hortaliza por ejemplo el tomate se utiliza para mosca blanca y lo que interesa es que persista en hoja que normalmente el problema grande era la mosca blanca o sí básicamente mosca blanca así que en palmeras que es cerosa que absorbe menos pues seguramente haced cuentas que bueno que yendo todo perfecto con aceite con tal si tenéis 15 días de persistencia en pulverización foliar vais que os matáis muchas gracias muy bien bueno pues sigo un poquito con la parte esta de ostras voy a tener que apretar bueno he preparado algo de síntomas esta diapositiva los que estuvisteis el año pasado la pasé porque tener en cuenta una cosa también es decir cuando yo he visitado el norte pues me encuentro que las palmeras son más más grandes son es decir el clima es diferente y las condiciones son diferentes entonces nosotros no es que no haya palmeras o no hubiese palmeras canarias grandes que ya se han muerto pero nosotros tenemos un poco es diferente el ambiente entonces tener en cuenta que puede puede cambiar un poquito y la manera de trabajar nosotros lo que se hace es eso la observación tanto de cerca buscando en esta zona cualquier tipo de serrino orificios etcétera pero luego también hacemos una observación lejana para acceder a la parte de arriba de la copa esta también os la paso creo que es también de antes porque lo que buscamos es la temporalización la zona donde yo empiezo a ver los problemas que es esta si esto fuese la el número el número de palmas de una palmera supuesto esto es la primera palma después del meristemo y esta es la primera palma visible pues nosotros empezamos a ver los síntomas aquí en esta zona y es lo que buscamos entonces digamos esto tiene una temporalización este tipo de palma está aquí oculta ahí no vamos a ver nada este de ese paso a este normalmente nuestra zona cálida aunque ya me está diciendo Salva que vosotros dentro de nada vais a ser trópico también que no habéis tenido prácticamente invierno pues de aquí hasta aquí desde aquí hasta aquí es decir desde aquí hasta que vemos esas palmas tenemos dos meses vale y desde aquí hasta estas últimas palmas podemos llegar a tener hasta tres años de diferencia vale meristemo aquí unos dos meses de dos tres meses cada palma nueva tarda unos dos meses en salir desde aquí hasta aquí tres años entonces esto nos va a temporalizar los síntomas que tenemos veis ahí los comidos de picudo entonces si yo me meto debajo de la palmera para inspeccionar primero eso no lo voy a ver es decir seguramente me tengo que alejar y con perspectiva buscar esa zona de ahí que os estoy marcando desde un punto y desde otro para intentar buscar las palmas nuevas y ver si tengo este tipo de síntoma que es el primer daño que yo voy a ver vale entonces muchas veces palmeras altas pues prismáticos o cámara digital cámara porque el móvil los móviles hacen grandes fotos pero no tienen zoom y el zoom digital te pierde todo no tiene calidad como para eso entonces lo que hacemos es con prismáticos una cámara con un buen zoom buscar estas cosas veis ese ese hilo esa línea de cortes es la que nos está generando el picudo comiendo comiendo y dentro es decir en esta palma y esto cuando emerge y sale es cuando nosotros vemos el daño pero que pasa que ese daño que hemos visto por mucho que yo quiera espabilarme este daño que he visto tiene dos meses ya entonces con esa temporalización de los dos meses y los tres años los tres años pues hagamos proporciones que hay más o menos hay una medio linealidad pues empecemos a buscar y a ubicar esto y a saber cómo está nuestra palmera vale esta es la que habéis visto antes vale y luego también tenemos gradación o grados de daño niveles de daño veis esto es un daño muy leve inicial aquí una pulverización os vale prácticamente siempre problema pues vuestras palmeras para pulverizar necesitéis llegar arriba o plataforma o un podador que suba y que desde abajo sea capaz de meter una caña larga o algo a nivel de pulverización pues esta pulmi que esta sirfran esta matavi que también venden no pértiga sino venden por ejemplo cañas de las manetas las llegan a vender hasta un metro de longitud en fibra es decir que podéis meter porque lo importante no es mojaros vosotros mojar toda la hoja sino es meter el líquido directamente aquí a esta zona y que el líquido vaya abajo el daño no es este el importante el picudo la actividad veis esos cortes pero esto no es la actividad del picudo la actividad del picudo está ahí dentro ahí y esto que veis siempre tiene inercia tiene un retraso vosotros lo estáis viendo daños de hace meses pues esto es una de las claves de la urgencia que tiene que tiene tratar bien y que tiene hacer las cosas pues eso digamos rápidamente veis ahí es decir tendríamos un nivel de daño inicial y un nivel de daño que podemos considerar que bueno que esto afecta pero todavía es un nivel de daño aceptable vale esto lo llamamos ojo cortado vale y fijaos como se ha cargado todo ¿por qué? porque lo que ha hecho ha sido varias larvas comer lo que es el cogollo todavía cerrado comen 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 y van cortando cuando sale en el momento que no está sujeto por las demás palmas se desploma y sale se ven los cortes vale este tipo digamos esto sería más parecido a lo que hay ya dentro si en vez de cortes perdonad ya empecéis a ver emergencia de fibras masticadas de capullos y tal pues evidentemente tenéis mayor nivel de daño y esto que es una palmera que prácticamente aparentemente no tiene nada fijaos esta palma cualquier palma cae y comprobarla porque igual ha sido con el gancho al cortar el fruto pero muchas veces no ha sido el gancho al cortar el fruto es el picudo y ¿dónde está? fijaos a qué altura está está ahí vale los orificios en las tabalas que aparecen al podar pues ¿qué quiere decir? son síntomas antiguos ¿por qué? por la posición en la palmera respecto a lo nuevo estos han tenido tiempo pero es que a veces lo que se produce es que entran por aquí ¿dónde? perdonad cuando se hacen cortes los ves o cuando realmente has podado han aprovechado ese olor y esa atracción para ir a esa zona y muchas veces tenemos que ver esto que ya son síntomas más chungos que son las pérdidas de fijaos el número de la palmera para no confundirnos la 1 es esta vale todo el contorno bien la 2 fijaos que ahí tiene un hueco vale y fijaos respecto al eje está un pelín desviada o en este caso igual fijaos que aquí hay algo que no cuadra es decir nos falta un pedazo pues esto ya son síntomas que que indican que el nivel de afección no son unos agujeritos no son unas pocas larvas es decir hay una población grande muchas veces estas si puedes acceder arriba con una regadera ¿por qué? porque tira una cantidad de líquido grande que llega a hacer que penetre que las propias formas de las palmas van haciendo que vaya hacia la zona central y entrepenetra por las galerías eso suele ser bastante efectivo si no pues la cuba muy poca presión y tiempo o con una alcachofa de ducha que funciona bien cuando los síntomas se van desarrollando pues esto generalmente normalmente lo consideramos muy grave o muchas veces irrecuperable aquí esta no tiene lo tienen muy mal o este tipo que ya está prácticamente champiñón igual ¿vale? y esto igual muchas veces ¿qué es lo que pasa? que la palmera te llaman en este estado en este estado lo único que puedes hacer es tener una buena motosierra y tener un buen vertedero para coger y poder llevar esto que muchos vertederos no aceptan la palmera porque les hace les destroza todas las les destroza las máquinas entonces tienen que ser pues eso trituradoras de martillo en fin de otro tipo que atasquen poco normalmente pues pues eso aquí los vertederos las suelen tener y es una de las cosas por las que habría que luchar mucho allí problema muchas veces si es pulverizos y tal o que a veces me puedo encontrar pues daños internos graves como estos es decir que cuando veo esto pues directamente en el interior ya tengo larvas tengo todo un nivel que no voy a ser capaz de solucionar os propongo y esta diapositiva también es repetida la anterior vez os propongo una categorización de daños ¿vale? y esta es la que utilizamos nosotros y utilizamos tanto este nivel de daños como la posición en principio en Canaria tendríais vendríais los daños en uno en dos y raramente en cinco pensad que cuando trabajamos en datilera tenemos cuatro que es tronco tres hijuelos aéreos seis es la posición esta que es muy habitual donde tenemos las siete digamos que afecta únicamente al hijuelo pero lo más habitual es la seis que me entra entre un hijuelo y entre el hijuelo y el tronco y aquí es donde me hace galería hay muchos daños y cuando te vas a dar cuenta tienes tanto esta como este liquidados ¿vale? yo le pasaré a salva el pdf con la presentación que la paso para que la podáis utilizar si queréis o si lo veis conveniente pero normalmente esa graduación de daños cuando haces un informe cuando haces las revisiones para tenerlo siempre eso más o menos estipulado así pues mira he ido a ver y he encontrado las palmeras la palmera tal tengo un daño nivel 1 ¿vale? pues luego veréis para qué sirve eso y ahora vamos a comentar de la parte práctica el tema de la cirugía de saneamiento es un paso a paso es como una especie de manual que hice hace mucho tiempo entonces me perdonaréis algún fallo pero espero un poco que os pueda ayudar para lo que para lo que para lo que digamos la labor que hacéis vosotros así que vamos me pidieron exclusivamente que se que se hablase de esto así que yo os digo espero que que os sea de utilidad bien dentro de todas las herramientas que os he dicho si cogéis por ejemplo esa guía que vienen pues un montón de cosas yo esta es la que utilizo yo de lo que hemos ido probando en la anterior charla que creo que también estaba en YouTube explicábamos más o menos todas muy levemente todas y como nos habían ido bien o mal pues las cirugías de saneamiento son estas vale es decir es si empiezo aquí que es con la detección precoz las labores culturales los tratamientos control biológico métodos de control biotécnico etcétera etcétera la cirugía de saneamiento es lo último y que es pues básicamente palmeras afectadas o palmeras severamente afectadas y tenemos que tener en cuenta que es una operación grave grave que a veces sale bien y a veces sale mal muchas veces es una opción que en algunos casos puede servir como pretala o decir mira antes que talar como para talar sí que voy a hacer básicamente voy a tener que hacer algo parecido pues antes de talar me la juego y hago una cirugía pero esto no es un sistema de control yo he visto por ejemplo en Ibiza en Baleares pero sobre todo en Ibiza palmeritas de 30 centímetros de tronco y como medida de control habitual era hacer cirugía pero sencillamente porque les pegaban unos clavos a los clientes a los alemanes y a los a los extranjeros de de miedo 300 euros una cirugía de una palmera de 40 centímetros de tronco porque no es que me han dicho que es el método de control habitual del picudo digo no esto es cuando no tienes otro arreglo y eres un sacadineros te han engañado vale pues es un poco esa es la la posición el tema de tener una graduación de daños aunque lo siento que no se ve bien porque es que esto es un diagrama muy grande intentaremos generarlo con otro tipo de letra otro tipo de contraste a ver si pero realmente es decir básicamente lo que utilizamos esos grados es para coger y tener las opciones de gestión es un vale entonces a partir de que tendríamos pues tendríamos por ejemplo cortes en hoja pues si los cortes están están periódicamente repetidos o definidos o cual pues si no hacemos una cosa si sí pues hay posible recuperación tratamientos químicos en este caso es decir las galerías en galerías en balona pues si es más de 10 centímetros de profundidad menos de 10 centímetros de profundidad en este caso son las datileras en base en este caso si hay segregación de serrín digamos son una serie de casuística o de protocolos para que se pueda acoger e ir actuando ¿no? entonces por ejemplo tendríamos las cirugías ¿veis? galerías de menos vale galerías de más de 10 centímetros de profundidad difíciles recuperación cirugía saneamiento y tratamiento según en la zona de infección ¿vale? con menos de 10 centímetros posiblemente el saneamiento es decir eliminación únicamente de tejido infectado con síntomas de actividad de cualquier zona ¿vale? generalmente de tratamiento pero aquí hablamos de cirugía y por ejemplo no sé si se llega a ver bien ese nivel de daño que es prácticamente una palmera de esas que os he puesto tipo champiñón pues en este caso esto va a tala y en este caso podría ir a cirugía ¿vale? y en este caso es un saneamiento es decir va pues está protocolizado todo en base a ese nivel de daño realmente el saneamiento o cirugía es eso es una técnica cultural se ha utilizado para recuperar ejemplares afectados y muchas veces es decir no es no es exclusivo de picudo se ha extendido gracias a la plaga de picudo es una operación muy drástica porque trabajamos muy cerca de la zona de meristemo y lleva un riesgo para la supervivencia de la palmera pues ¿qué pasa? lo que os he comentado no es una solución única de control de plaga es no es una técnica preventiva y tampoco es una técnica curativa para síntomas leves es decir para sí primeros síntomas únicamente en palmeras gravemente afectadas y hecha por personal que sepa lo que es una palmera a partir de ahí os comento que esto por ejemplo se utiliza en control de podredumbre de cogollo en palma de aceite por ejemplo es podredumbre de cogollo es fitotora palmibora entonces lo que hacen es y si esto es Protag que es la empresa que lo fomenta ahí en Colombia donde lo vi también se extrae guarapo en fenis canariense y se hace una operación similar se hace también para extracción de palma blanca como producto en dactilífera o por ejemplo para palmito de ensalada ¿vale? pues que bueno pues hay diferentes especies pero al final no me acuerdo cuál era la edulis espera se me ha ido de la cabeza realmente de la que se extrae de ciertas palmeras que tienen capacidad de rebrote porque se empezó se empezó a extraer de una que prácticamente se extingue porque no tenía capacidad de rebrote ¿vale? pero bueno que es algo relativamente habitual esto es por ejemplo hecha una operación muy similar a la cirugía en palma blanca para extraer palma blanca se cierra y esto es tras el rebrote el problema muchas veces está aquí que no se cuida no mueren por la cirugía mueren porque después en los cortes no se han cuidado y cogen picudo la tracción que hace el corte no se tiene a nivel de trasplante se utiliza por ejemplo en especies de difícil trasplante palmeras de aquí tenéis sabal aquí tenéis bismarquianobilis y si miras los libros americanos pues se utiliza así se quita toda la hoja para trasplantar y mejora el porcentaje de arraigo ¿en qué tipo de palmeras podríamos utilizar? pues muchas veces el problema que tenemos es que no tenemos una idea clara del nivel de daño entonces bueno pues si tenemos la copa simétrica o copa algo caída un poco caída pues quizás deberíamos hacer algún trabajo previo de decir bueno pues hago poda o me acerco a la zona que puede estar más afectada o intentar adivinar el nivel de daño y a partir de ahí decidir si hago tala o hago o hago una cirugía generalmente lo que hacemos es abrir una una ventana o acceder a la parte central si puedes con un medio de elevación y bueno pues en función de lo que veas ¿por qué? porque simplemente a ojo cortado tú ves la simetría o no ves la parte de arriba y a ojo cortado yo no haría una cirugía haría tratamiento y luego lo que os hablaba por ejemplo del caso de Ibiza es decir no puede ser que yo haga una operación que valga más que poner una palmera nueva eso por desgracia lo he visto tenemos palmeras candidatas a saneamiento por ejemplo esto es una palmera de la candidata a saneamiento y eso podría serlo también ¿vale? todavía se mantiene ahí bastante bastante de la relativa entereza pues voy a poner este caso es una palmera que siempre había tenido pequeños síntomas pero siempre se recuperaba siempre se recuperaba que era que de repente pues tenemos esos agujeritos orificios pum se me van desplazando vuelven a salir se me desplazan y durante temporadas los vuelves a ver limpios significa que hay crecimientos de la palmera que no hay que no hay problema pues eso se desplomó un día nos avisan mira hemos venido esta mañana esta es una fábrica de zapatos y se había desplomado bien palmeras no candidatas a realizar saneamiento por ejemplo esta subimos y lo que había dentro es esta gacha entonces esta palmera no se debería hacer un saneamiento ¿vale? es la primera inspección y tal y aquí os decía que era una charla muy antigua este no soy yo si tuviese que hacer algo se debería hacer de esta manera también en mi defensa diré es decir todo epis todo bien hecho he de decir en mi defensa que esta palmera se hizo con andamios y se hizo precisamente la aprovechamos para hacer desde el principio planteado en hacer como una una formación tenerlo todo correctamente documentado y tal para poder enseñar cómo se hacía porque muchas veces pues encontrábamos cosas de cirugías hechas de cualquier manera o como sea y bueno un poco en plan didáctico es decir primero pues una poda severa ¿qué hacemos? pues normalmente generamos un lateral una poda en un lateral completo y generamos una ventana para acceder al cogollo a la zona central de las plumas centrales para poder ver qué es lo que hay porque si me puedo evitar podarlo todo y tal pues pues lo hago entonces ahí es donde vemos si me voy a encontrar esto o me voy a encontrar algo salvable entonces cuando hacemos esa poda ¿qué hacemos? cortamos aquí cerca de la inserción cuando cuando cortas muy cerquita simplemente te agarra te atrapa el peso de la palma te atrapa etcétera o vas cortando de arriba hacia abajo es decir que vayan cayendo pero lo primero que hacemos es generar una zona de trabajo ¿vale? normalmente si cortáis adelante y perdona si cortamos aquí adelante veis el corte veis el corte no es hacia atrás si veis cortáis adelante luego cuando se corta aquí atrás no te está forzando eso no tiene peso no tiene longitud no hay palanca y haces dos cortes lo bueno es eso lo malo pues que el que está abajo tiene que recoger más en vez de una pieza recoge dos bueno pues así vamos abriendo vamos eliminando porciones de espinas etcétera para poder llegar y acceder a la zona a la zona interior muchas veces ¿qué pasa? que conforme vas abriendo ya vas viendo un poco el nivel de daño del asunto es decir te encuentras las galerías puedes encontrar capullos puedes encontrar de todo y generalmente esto lo vamos apartando lo vamos llevando mira aunque sea un cubo porque todos los insectos que voy sacando los voy matando los voy preparando muchas veces lo que es la base de las palmas la tenemos completamente podrida ¿vale? entonces ¿qué hacemos? pues conforme vamos trabajando nos fijamos más veis ahí ese orificio y vamos conociendo la localización la localización del ataque está más en esta zona más en aquella ¿por qué? porque lo suyo es que hay que limpiar el tronco de una manera bastante minuciosa también nos sirve para ubicar hay veces que es un lateral nada más entonces donde no hace falta tocar la cirugía en la cirugía donde no hace falta tocar no se toca muchas veces igualmente lo que se hacía es que directamente se hacía una cerilla se cortaba absolutamente todo lo que hemos ido viendo con el tiempo es que si tienes 4, 5, 6, 10 palmas buenas las dejas es decir únicamente tocas lo estrictamente necesario pero lo estrictamente necesario es quitar donde hay plaga si sigo abriendo aquí el camino aquí o hacia aquí y me sigo encontrando galerías y sigo encontrando plagas tengo que seguir abriendo ¿vale? es decir poquito a poco vamos generando una zona limpia donde poder trabajar y donde vamos a poder operar yo por ejemplo para esto utilizo siempre sencillamente una hoz la voy simplemente despuntando con una hoz y es es decir más fácil que 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 con el pico en este caso sabiendo que yo tenía que despuntar lo que hago es en vez de trabajar con toda la longitud de la palma corto aquí y luego es más operativo bien lo que hablamos no es necesario ni hacer un corte fino ni hacer nada además de que es muy costoso es que luego resulta que con la motosierra vamos a tirarle por ahí y hacer esa cirugía super hacer un corte muy fino a nivel de cuchilla o de serrucho como queráis hacerlo pero normalmente se debe hacer con cuchilla tampoco tiene sentido cuando ahora voy a cortar aquí es decir simplemente te buscas la manera de trabajar bien y de dejarte las palmas bien digamos bien bien seleccionadas pero intentando dejar como llamémoslo de una manera aunque no me gusta el término para esto de como una especie de tirasabias vale a partir de ahí corte transversal primer corte transversal vale al punto de inserción de las hojas centrales tenemos que tener en cuenta que eso que el fibrilum lo que es la estera esta que el seaso que llamamos aquí la fibra que tienen las bases de las palmas que se enrolla mucho es que está entre una palma y otra hay un fibrilum y eso atasca mucho la motosierra es decir eso es motosierra potente y además de eso puedes ir limpiando cada momento para que no se amontone lo que os decía aquí pues el que vayan despuntadas me permite manejar esa parte que hemos cortado fácil vale mientras estoy trabajando voy limpiando todos los insectos voy a hacer etcétera voy a es decir voy limpiando realmente se llama eso es una cirugía de saneamiento pues he de sanear a partir de ahí pues cuando ya hemos despuntado vamos a empezar a ver todo lo que es el daño en la parte central del picudo vale todas esas galerías y voy a ver todas las zonas por las de donde van a van a ir saliendo que vamos haciendo pues las vamos cogiendo normalmente yo tengo trabajo con un cubo o se echan a algún sitio digamos despejado de todo el resto para que no se me vuelvan a ubicar y las tenga más luego fácilmente controlables vamos limpiando y entonces generalmente necesito conocer en qué zona estoy trabajando es decir qué margen tengo hacia la yema apical entonces mientras yo vea todo este patrón de hojas nuevas vale que están aquí que está aquí todavía tengo margen y en función de lo fibroso que es sé que tengo más o menos margen vale entonces a nivel de anatomía por ejemplo es importante muy importante en las cirugías saber parar a tiempo aquí que hay tradición de palmerero pues he visto un montón de palmeras que directamente han hecho una cirugía y se han llevado a la zona meristemática y te la dejan ahí y dicen no no a ver si sale no realmente mientras yo voy haciendo el saneamiento tengo que seguir viendo el patrón de las hojas nuevas la zona de crecimiento es esto es una zona un meristemo que son muy poquitos milímetros digamos eso es esto y esto es aquí mientras yo vea patrón de hojas nuevas sé que estoy en esta zona en el momento empiece aquí justo en el centro a no ver el patrón pues me la he cargado cuando desaparece el patrón de hojas de hojas nuevas probablemente de cicatrices probablemente me he cargado la palmera esta es una que además la chica también le habían pegado un clavo de no temenés y por favor es que viene un palmerero tal mira a ver si va a ir o no va a ir claro cuando subo mirad que me encuentro me encuentro directamente la fibra es que se cargaron la yema pical había galerías o consulte además consulte que hablé con el palmerero localice quién era y tal y hablé con él y dice no es que seguía viendo picudo pues compañero te has colado si sigue habiendo picudo debajo de la yema es una palmera que va para tala no sé si lo veis claramente es decir aquí es que está directamente a la fibra es el tronco digo lo que tienes que hacer en ese momento es decir oye señora se le explica esto no va a ir porque el picudo afectado por debajo de la yema entonces seguro esto es tala vale en este caso por ejemplo viendo el patrón que teníamos viendo el patrón que teníamos todavía podía bajar más aquí yo prefiero hacer dos cortes que en uno muy grande y pasarme vale segundo corte otra vez le vuelvo a rebajar otro poquito unos 10 centímetros más en este caso vale y sigo viendo patrón y en este caso lo que vamos haciendo ya es no sé si se llega a apreciar ir dándole ir dándole forma vale es decir voy despejando la zona central lo que pasa es que es es decir toda la le vamos dando forma para que vaya tomando un poco esa forma redondeada es decir que no me acumule agua si llueve o etcétera 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 pero mientras tanto yo sigo viendo el patrón el patrón de las hojas nuevas y aquí todas estas palmas de momento sin problemas de picudo sin síntomas tercer corte aquí he hecho otro segundo corte sigo viendo aquí en este corte ya le he bajado prácticamente nada 4 centímetros sigo viendo el patrón lo que pasa es que me encuentro ya el tejido que está bastante tiernecito vale en este caso si os fijáis es de la zona central y ahí por ejemplo hay una larva y esto es una galería vale y aquí ya voy rebajando todavía más aquí en los laterales es poco eso darle esa forma de cerilla pero no como las primeras cirugías que se eliminaba todo sino dejando ya algunas algunas palmas que puedan ayudar más o menos aquí con mucho cuidadito a veces con la navaja un punzón un destornillador con mucho cuidadito se va limpiando aquí teníamos más o menos el miristemo unos 3 centímetros por debajo y la consistencia del tejido ya es quebradiza es pues eso como el palmito que compras para ensalada o como las castañas tiernas o incluso el apio o algo parecido esto ya se rompe fácilmente cualquier operación que hagáis allí aquí con una cuchilla o un corbellote o un corbellón ya tiene que ser con mucho cuidado porque como te pases dañas ahí veis ahí la forma para evitar que se nos acumule muchas veces el problema es eso que se nos acumulen aquí cualquier tipo de lluvia etcétera vale y los tratamientos que se queden ahí almacenados o que se queden ahí descansando tampoco es adecuado a partir de ahí empezamos a refinar los cortes con el corbellote para ir limpiando y dejando quedando saneado y lo que se nota aquí es eso el olor generalmente una temperatura bastante alta bastante alta es como tener fiebre unos 30 30 30 30 y algún grado y el olor muy fuerte que es muy muy típico de vinagre los que habéis ya tocado picudo fijaos al limpiar como van apareciendo galerías por todos lados vale al final pues que hacemos dentro de si he encontrado el patrón si tengo todavía una zona meristemática medio viable pues intento no tocarla a medida de lo posible si 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 no lo tengo veo pues directamente podría acabar pero en este caso si puedo es intentar ir limpiando lo que os digo un punzo un destornillador y sacando todo lo posible es decir limpiar lo mejor posible ¿por qué? porque ese tejido descompuesto también nos favorece otro tipo de problemas que son los hongos más o menos así es como la dejé que quizás ojalá me hubiese gustado haberle dejado más hojas o bueno en fin lo que os digo así se quedó ¿qué pasa? que normalmente las cirugías todo el mundo acaba aquí pero nosotros al mismo tiempo es decir todos los restos que vamos tirando toda esta basura que hay aquí se recoge se cuida se limpia ¿por qué? pues porque vamos sacando que de vez en cuando te aparece un adulto ¿por qué? porque aquí enganchados pues puedes tener los capullos y puedes tener adultos todavía inmaduros pero que sencillamente con las vibraciones con todo el lío que se monta se vuelven a activar y muchas veces aunque no de una forma natural no hubiese salido el capullo en ese momento llega y te decide salir ¿vale? nosotros particularmente lo que hacemos es que toda esta basura la solemos triturar en este caso in situ todo lo que podemos y si no a una saca nosotros tenemos afortunadamente vertederos que procesan picudo porque el vertedero ya no es que te lo proceses que además debe estar autorizado porque creo que deben hacer dos triturados sucesivos y dejar un tamaño de partícula en concreto bueno en este caso lo hago yo mismo y luego trato todos los síntomas esta trituradora desde luego no es la que tenemos ya pero en aquel momento era la que había ¿qué hacer? pues si cojo todos estos restos los dejo aquí y ya los limpiaré o los echo en un contenedor esto es un foco de picudo tanto como para tracción como para salir de todo lo que hay aquí pues digo se va triturando se va deshaciendo y normalmente ese tipo de restos se tratan si podemos eliminar manualmente todo lo que hay es decir intentamos tener la máxima higiene posible finalmente acabamos en este caso no sé si a día de hoy le pondría mástil pero muchas veces sí que le ponemos mástil ¿por qué? porque ese tejido está muy tierno y normalmente el sol se suele estropear bastante normalmente se prepara caldo fitosanitario ya os he dicho a nivel de lo que hay autorizado hoy creo que tenéis el fosetil de aluminio cualquier producto de cobre que son complejos orgánicos es decir se venden como como correctores de carencia de cobre pero son los gluconatos de cobre también tienen función fungicida y además sistémica pero no entran en legislación de fitosanitario de momento y podéis tratarlo yo prefiero los cobres por una razón antes que por ejemplo un fungicida es que tened en cuenta que aquí se dan dos circunstancias puedes tener hongos fitotoro básicamente es el que más afecta en estos casos pero es que aparte de los hongos tienes otro asunto que es que hay una fermentación que se produce por unas bacterias que van asociadas a la larva del picudo y esa fermentación genera una temperatura que es la adecuada para que el picudo se desarrolle entonces ¿qué tiene el cobre? el cobre es antibacteriano y como antibacteriano que es también detiene esa fermentación entonces yo prefiero un cobre o por ejemplo en este caso a un cobre a un fosetil o a cualquier otro de los que hayáis visto que pudiera estar autorizado en palmacias y que además de estar autorizado en palmacias también coincidiera para zonas de jardinería etcétera ¿vale? pues prefiero un cobre y normalmente pues eso 20 de 10 20 litros le entran sin problema despacito poquito a poco y entre lo que entra por las galerías hay veces que metes aquí la varilla muchas veces lo que hago es quitarle a la varilla de fumigar le quito la boquilla meto por aquí la boquilla y el líquido me sale por aquí o por allá es decir sigue la galería lo que hace es que las vas rellenando yo os digo que al final haces una cirugía la paliza que es lo que se le cobra al cliente merece la pena tener la paciencia de gastar 10 minutos en coger y meter aquí una varilla y darle un poquito de presión para que vaya por todo por aquí por aquí por aquí por aquí esto estaba hecho con imidacroprid y al rato mirad todas las larvas como salían botando de allí pues el acetamiprid no es la leche pero también lo consigue y cualquiera de estos piretroides también lo vais a conseguir mezcláis si podéis el cobre este cobre que ya os digo estos cobres no necesitan van como como eso como correctores de carencias mezcláis eso con un insecticida y tenéis el lío hecho y a darle toda la zona y lo que os digo zona de inserción de lo que hayáis podido dejar si tenéis galerías frescas en los laterales igual meted varilla y a darle caña prefiero una vez le cobras cobras lo que tengas que cobrar pero hacerlo lo hacéis lo hacéis bien ¿vale? y lo del protector lo que os decía es un tejido muy sensible a quemaduras del sol se queda como coriaceo incluso se resquebraza se agrieta yo en este caso le puse mastic ¿vale? luego hay una revisión posterior generalmente si veis una respuesta lo suyo es aplicar un bioestimulante algún aminoácido alguna pasta o alguna crema de algas que acelere aceleran las recuperaciones rebrote si si en esa visita volvéis a ver tejidos dañados ¿por qué? porque digamos el crecimiento tú a veces cortas en un punto y vuelve a crecer y a lo mejor te emerge algo malo pues lo vuelves a cortar si veis tejidos dañados o tejidos podridos es en nuestro caso es decir ya yo fui al día siguiente de esa palmera y ya la temperatura ya era normal ya había bajado ya no estaba la temperatura cálida de la fermentación ¿por qué? porque ha actuado el cobre pero esta palmera nos murió ahí está ¿y qué quiere decir eso? que por mucho empeño que pongas y por mucho que hagas pues es que fijaos dónde estaba la zona meristemática estaba muy cerca y esta galería que se ve ahí pues resulta que se había comido la yema ya entonces hay un precrecimiento que todavía como ellos como todavía la inercia de como las palmas crecen desde la base fijaos que han crecido la base de todo lo que había alrededor pero no el meristemo porque ya se lo había comido ¿vale? si os pongo por ejemplo es decir otra palmera hecha el 14 de noviembre 2012 pues fijaos enseguidita y es que creo que al día ya se le notaba que había levantado un centímetro eso es relativamente habitual ¿eh? al 3 de diciembre es decir esto son 15 unos 20 días después ya teníamos esto ¿vale? fijaos el 3 de diciembre al 12 de diciembre el 13 de marzo teníamos eso ya el 20 de agosto teníamos ya prácticamente la palmera recuperada ¿qué pasa? bueno de hecho esta casa el hombre luego tomó bastante esta casa se vendió hace como 4 o 5 años y el hombre que seguimos yendo por allí tenía un montón de canarias de estas y creo que no llegó a perder ninguna y ojo que todavía muchas veces no tenemos claro las cirugías dónde van a acabar con el tiempo es decir en este caso es un súper estrechamiento en este caso ha crecido desviada pero bueno tened en cuenta que bueno pues que no hay que prometer aquí el oro y el moro al cliente porque luego a veces quedan defectos que pueden llegar a quedar de momento pues creo que no ha pasado suficiente tiempo como para como para tenerlo todo esto todo súper 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 controlado súper digamos súper súper controladas qué consecuencias van a tener qué qué van a hacernos estos estrechamientos en el futuro vale pero tenerlo en cuenta que eso es posible que pase bien una un tema que también suele pasar son los cuidados post cirugía normalmente que hace la gente pues lo que digo 15-20 litros de pulverización a la ducha tal 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 y te has hecho un trabajo de cirugía de saneamiento súper bueno todo de acuerdo a de acuerdo a los cánones pero tenemos que tener que luego tanto la lluvia como los caldos fitosanitarios pueden descansar en el área en el área saneada o pueden penetrar que es lo que solemos hacer incluso cuando estamos pulverizando generamos un clima o un microclima súper húmedo dentro de dentro de la zona meristemática que no está preparada para tal luego tenemos otra derivada y es que al menos no sé por allí pero fitotora palmívora aquí era anecdótico pero ahora por ejemplo pues serán los 2 o 3 grados que no que no se ha subido la temperatura será que ya no hace frío será que llueve y al día siguiente ya te está haciendo un sol espantoso normalmente estamos teniendo bastante más problemas de afecciones fúngicas en en palmacias normalmente fitotora y también tiene la biopsis pero sobre todo fitotora así que al final lo que os puedo decir es que toda la gente cuida mucho 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 el control del insecto cuida mucho incluso puede llegar a cuidar bastante la cirugía pero de los hongos ni me acuerdo y teniendo teniendo como tenemos ahora que tenemos un un fosetil de aluminio que se puede aplicar en cualquier en zonas verdes sin ningún tipo de problema pues lo que es una lástima es por abaratar el caldo fitosanitario 3 o 4 euros quizás pues eso 3 o 4 euros por palmera que lo dudo que llegue a eso no utilizar o no poner o no tener en cuenta las mezclas ese fungicida ¿vale? entonces muchas veces ¿qué es lo que nos encontramos? que se recupera el ataque de picudo recuperamos la cirugía y a los 3 días la palmera se nos cae por hongos entonces muchas veces cuando tenéis ya eso directamente cogéis el cogollo empezáis y lo sacáis y os vais a encontrar algo parecido a esto ¿vale? entonces normalmente ¿qué sucede? que las hojas nuevas son muy 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 tiernecitas y encima no están protegidas por las otras que hay alrededor ¿por qué? porque porque se la han quitado esta cirugía la hicieron esto es en Murcia nos llamaron para ver por qué no había ido no si yo mira he hecho tal luego mira fijaos les he puesto las inyecciones le he hecho todo lo que me habían dicho y mira esto no me va por favor ¿puedes venir a ver qué es lo que pasa? pues eso lo que pasa es que eso es muy tierno que encima colapsa es decir hay un desequilibrio hidráulico en la planta si la planta no es capaz de consumir todo de transpirar toda la planta llueve porque además no hace tanto calor las cirugías uno de los grandes problemas que tenemos es que las palmeras se nos chafan de picudo en septiembre octubre noviembre diciembre que es de cara al invierno si por ejemplo miramos el porcentaje nosotros aquí pues quizás un 50% de las cirugías progresan pero si me voy a Almería lo que llevamos allí resulta que van casi todas es que el otro día vimos una que digo eso no va a ir no va a funcionar ni de casualidad porque os habéis pasado tres pueblos cortando y ahora encima en enero pues está brotando el otro día me pasó me pasaron la foto y me pasaron el email con la foto y resulta que está brotando pues eso aquí ya os digo yo que en el cheno pasaría y probablemente allí lo tendréis también un pelín más difícil así que eso hay que tenerlo en cuenta ¿vale? normalmente esas hojas tiernas blanditas y encima si hay humedad de más o si hay daños debajo fitotra y gliocladium os comento aquí para que tengáis esa capacidad de poder distinguirlo gliocladium es la podredumbre habitualmente nombre común la podredumbre rosa gliocladium vermesseni aunque ahora creo que le han cambiado el nombre creo que se llama nalamanta o nalamanta vermesseni esto de los hongos cambia mucho y la fitotra palmívora tenéis toda esa zona que es pastosa ¿vale? y este tipo de daño que es como si fuese eso es una pasta lo que fijaos es que deja la fibra ¿vale? y hay un momento en el que todo ha pegado a lo que es el cogo que hay meristemo todavía no ha formado fibras eso sale como si fuese una pasta y esto huele a limón cuando se pudre un limón limón agrio el picudo huele a vinagre este huele a limón podrido ¿vale? es diferente el olor el matiz es un olor que es muy característico esto lo tiene fitotra ¿vale? pues eso ahí vais a encontrar y luego en cambio esta podredumbre rosa que mucha gente dice no es que tengo un ataque de podredumbre rosa cuando me extraña que sea un ataque de podredumbre rosa normalmente esa es secundaria se aprovecha se aprovecha de otros hay fusariumantes hay tierabiosis hay fitotra y esta fijaos que la palmera se ha muerto ahí y la podredumbre rosa está ahí siempre va a un tejido más es un una oportunista ¿vale? y tened en cuenta eso cuando hagáis cirugías y tal no descuidéis esta parte y para acabar de tanto hablar os pongo un epílogo es el de siempre el que pongo siempre 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 en casi todas las charlas de Picudo ya la puse en la del año pasado pero así os suena más no hay ninguna medida ni milagrosa ni definitiva y el que os diga eso os está mintiendo como un bellaco la lucha contra el Picudo debe ser sostenida entonces si no es sostenida sustos generalizados como este año y ojo que eso no lo cambia tampoco pero claro miramos de un año y de otro y es siempre este año es igual sí que es verdad y en ese sentido os os aporto un poco es decir que llevaba tiempo a ver cómo ordenaba todo eso que tenía hecho en medio ensayito es un poco nuestro pero a nivel nuestro pero os he ordenado un poco para que quede claro lo que pasa con acetamiprid que no es que le tenga manía porque lo gastamos para pulgón para silas y va perfecto es que sencillamente para esto no chuta se debe mantener actualizada la información es decir oiga cuando sepas algo nuevo si este año sabéis que el karate funciona el karate perdona el kaisosorbi que me he equivocado del landa hacia el otrin si sabéis que funciona utilizarlo mientras sea posible y meterlo dentro de nuestra estrategia de control los que trabajáis en privado lo tenéis quizás más fácil porque la estrategia es vuestra la adaptáis rápido y el cliente os puede llegar a dejar que seáis vosotros los que lo hagáis los que trabajáis en ayuntamientos pues probablemente os tengan más atados que si le dices a la contrata no sé qué ay es que se me parece muy caro no me encaja uy es que esto no tal es que esto no me toca es que empezaremos así y bueno pues cueste más pero si no se hace cuesta aún más talar y cuesta aún más destruir y cuesta aún más el año que viene si no hago esas cosas bien tener más focos entonces dentro que hay que tener controlado la eficacia de las materias activas disponible si podéis si podéis poner o tener herramientas biológicas porque hay ámbitos donde no tendréis otras opciones adecuadas si hay endoterapia y funciona y te hace falta pues en su momento dado no es la estrategia básica de control si tenéis sistemas de trampeo mantenimiento correcto es decir cada 15 días conteos cada 2-3 meses cambio de feromona dependiendo de marcas creo que hay hasta de 120 días si tenéis un trabajo técnico de un trabajo de control de revisión etcétera en el cual llevéis vuestras planillas vuestras cosas para tenerlo también bien revisado y si plantéis nuevas cosas pues hoy intentad tener cerca saber si tenéis podéis hacer en vez de en vez de canaria pues si podéis hacer datilera que tiene un punto más de aguante aunque luego es un poquito más complicado de gestionar si podéis meter libistonas o en fin cualquier otro tipo de palmera que no sea tan sensible como tal el problema es que hay que gestionar lo que hay tenéis que conocer bien al enemigo que el picudo es terriblemente poderoso y terriblemente problemático terminator es el mejor ejemplo de la peli cuando vas andando prácticamente solo el brazo pues es que este es así y intentar actuar en proporción a los niveles de presión de plaga si puede ser con nivel de presión bajo de plaga mejor si puede ser con nivel de síntomas bajo mejor y tened en cuenta que muchas de las medidas funcionan cuando los niveles son bajos no intentéis meteros en control biológico de nematodos y menos de boberia cuando se están cayendo las palmeras en una finca y tienes de 10 tienes 4 o 5 tocadas porque no llegas y cuando tienes una palmera tocada pensad que en la otra no veo no en la otra calentad la cabeza y empezad porque cuando hay una tocada la de al lado seguramente está empezando aunque no se note por mi parte gracias por tema por escuchar no sé si ha sido demasiado rollo como para que no haya habido muchas preguntas no sé si es que me explica demasiado bien creo que no y en fin preguntas comentarios y espero que más o menos que haya sido un itinerario que se haya entendido un poco todo que vaya cuadrado que la legislación y todo es muy pesada ha sido perfecto José la verdad se ha entendido todo muy bien creo que por mi parte no hay ninguna duda no sé si alguien tiene alguna pregunta algo aunque no se haya comentado que quiera comentar con José lo que sea no hay ninguna duda no hay ninguna duda no hay ninguna duda